Muy buenas tardes y bienvenidos al webinar Creación de Estrategia Digital, un espacio creado por Colby, Yellow Media con el apoyo de Microsoft, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y el Instituto Nacional de Aprendizaje. Hoy les presentaremos dos temas que vendrán a fortalecer las estrategias que las pymes, los dueños de los negocios y los ejecutivos de empresas han estado ideando para alcanzar el éxito. Primero, hablaremos de la creación de músculos de comunicación y posteriormente nos enfocaremos en el contenido de marketing y storytelling. Pero bueno, tengo una noticia sumamente importante antes de dar inicio y de presentar a nuestro gran expositor y es que hoy vamos a colgar acá en el chat. Ustedes lo pueden ver allí ahorita un link para que ustedes llenen un formulario con sus datos personales y entre todos los que llenen el formulario van a estar participando en una rifa de un teléfono móvil y un kit de café. Así que no olviden llenar el formulario que pronto estará allí en nuestro chat. Ya lo saben y bueno, hoy en este webinar tan importante nos acompaña un expositor de lujo. El expositor se llama Mauricio Fallas, quien es publicista egresado a la Universidad Latina de Costa Rica y se ha especializado en marketing y advertising digital en la Universidad Autónoma de Madrid. Él cuenta con 25 años de experiencia en el área creativa, ocupando la dirección creativa en agencias como Ogilvy, Garnier y JBQ. En el 2011 fundó República Independiente como una solución especializada para resolver problemas de comunicación en medios digitales. También lideró la unidad de investigación digital de Univer Centroamérica. República Independiente ha liderado proyectos para clientes como el Banco Nacional, Bacredomatic, Tienda Monge, Grupo Nación, Kia Motors, Banca Lafice, el PANI, UNICEF y el UNAM. En nueve años de emprendedurismo, República Independiente ha obtenido 36 importantes reconocimientos. Cuatro oros en los premios EFI. Fue declarada en 2013, en 2016 y en 2019 la empresa de comunicación independiente en el Festival Volcán ha ganado reconocimientos en el Festival de Caribe en Panamá y en el Festival de Publicidad Independiente en Argentina y en el World Independent Advertising Awards. También el Colegio de Periodistas de Costa Rica la ha reconocido por sus logros en publicidad y relaciones públicas. En fin, bueno, hoy tenemos un expositor de lujo que en breve estará compartiendo todos sus conocimientos con todos nosotros. Gracias por estar ustedes acá conectados y gracias por participar en este webinar Creación de Estrategia Digital. Pero antes de dar inicio, hoy tendremos las palabras de un de una gran persona, una gran persona que tiene gran conocimiento también en la materia. Él es el jefe de la unidad Productos y Servicios. Estamos hablando del señor Luis Roberto Hernández. Don Luis Roberto, muy buenas tardes por acompañarnos hoy acá en este gran webinar. Muy buenas tardes. Es en primer lugar a don Alan del Monte, gerente de mercadeo de Yellow Media, que nos acompaña y es socio con nosotros en este gran esfuerzo. También un saludo cordial a don Mauricio Fallas, que nos va esta tarde a compartir sus intensos conocimientos en esta materia. Y bueno, un caluroso bienvenido, una calurosa bienvenida en nombre de Colby, a todos los empresarios, empresarias, emprendedores que en esta tarde nos acompañan. Bueno, para nutrirnos de una materia que es intensamente actual en este momento, creo que antes que esta emergencia que estamos viviendo se desatara, ya era una necesidad urgente para todas las empresas el saber cómo incursionar en el mundo digital y cómo caminar en ese mundo digital. Sin embargo, ahora ya se volvió un tema no solamente opcional, sino casi que un tema de supervivencia empresarial. Y entonces, para Colby es un gran placer el poder cumplir nuestra misión, que es acompañar a las empresas en esta misión, darles herramientas para que puedan hacer sus negocios, para que puedan desarrollar su economía. Y ese es el objetivo de este webinar que estamos organizando. Le agradezco profundamente también a los patrocinadores que nos ayudan en este esfuerzo, a Microsoft, al Instituto Nacional de Aprendizaje y al Ministerio de Economía, Industria y Comercio, porque, bueno, esto es un esfuerzo país y Colby, al ser una marca nacional, una marca del Estado, también tiene una misión fundamental de apoyar a todos los emprendedores nacionales. Esperamos que sea mucho provecho todo lo que hoy vayamos a escuchar y los retamos a que pongan en práctica las herramientas que puedan hoy y el conocimiento que puedan hoy recibir. Ese será nuestro mejor, nuestra mejor satisfacción de que eso sea de utilidad para todos ustedes. Muchas gracias y buenas tardes. Excelente, don Roberto. Bueno, muchísimas gracias también por compartir con nosotros en esta tarde, por su mensaje, por supuesto. Y a continuación tenemos al gerente de Mercadeo, Yellow Media, Alan del Monte. Él también nos dirigirá unas palabras. Muy buenas tardes. Alan, ¿cómo está usted hoy? Josué, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por estar aquí el día de hoy presenteando este webinar. Luis Roberto, buenas tardes. Mauricio, buenas tardes. Y a todos los demás que nos acompañan en este día. Y la realidad es que, bueno, estamos en un mundo cambiante, un mundo que la tecnología ha venido a transformarlo todo, desde nuestra forma de comunicarnos, ha cambiado los canales de comunicación que utilizamos, la forma de relacionarnos, nuestros entornos de trabajo han cambiado muchísimo y sobre todo ahora este año. La forma en cómo aprendemos, la forma en que compramos, en que vendemos. Y bueno, hasta la manera en que disfrutamos nuestro tiempo libre, ¿no? Todo ha cambiado con la tecnología y este es un cambio que obviamente ya lleva 25, 30 años, sobre todo desde que el internet, ¿verdad? Nos invadió nuestras vidas de forma tan repentina, ¿no? Y la verdad es que estamos en un año, señores, pivotal. Pivotal porque es un año que muchas empresas se han dado cuenta que el mundo digital hay que darle la bienvenida a pesar de que habemos, pero hay muchas personas todavía que hasta cierto punto le habían puesto un poco de resistencia, quizás porque no lo entendían a fondo o se sentían más cómodos haciendo las cosas como de costumbre. Y por ende es un año que también representa una gran oportunidad, una gran oportunidad para que cada uno de ustedes, los que están presentes aquí el día de hoy, están dispuestos a escuchar, aprender sobre estos nuevos cambios, puedan entrar, ¿verdad? Esta nueva dimensión, esta nueva realidad engalanadamente. Que puedan sacar el máximo provecho y entender a fondo sobre cómo estas tecnologías nos están cambiando y cómo podemos utilizar las herramientas que nos da el mundo digital para beneficio de nuestros negocios, de nuestros empleados, de nuestro futuro. Así que muchísimas gracias a todos. Espero que el día de hoy aprendan muchísimo. Y gracias a todos los que hicieron esto posible, al ICE, a Colby, a los ministerios involucrados. Gracias a todos. Les deseo lo mejor. Excelente, Alan. Muchísimas gracias. Alan es el gerente de Mercadeo Yelio Media Costa Rica. Gracias también por su mensaje a usted y a don Luis Roberto Hernández. A continuación, ahora sí, vamos a tener esta tarde a nuestro gran expositor, a Mauricio Fallas. Ya tiene, bueno, un recorrido impresionante. Don Mauricio, vamos a primero darle un mensaje. Bienvenida a todas las personas que están conectadas, todos nuestros participantes. Así que, por favor, Mauricio, muy buenas tardes. Gracias por compartir con todos nosotros. Hola a todos. Buenas tardes a esta nueva normalidad en que se está dando ahora el aprendizaje. Antes de iniciar, comentaba con los organizadores de Colby Negocios. Tres meses atrás, cuatro meses, cuando me llamaron para impartir eso, se hablaba de un proyecto donde se iban a dar una vez un seminario en Guanacaste, otro en Alajuela, otro en Punta Arenas, otro en Limón. Y ahora nos estamos concentrando en esta nueva experiencia, como lo es un webinar. Importante, también creo, hasta el momento hay 191 asistentes. Y me pregunto yo, si se hubiera hecho presencialmente en los talleres, tendríamos esta cantidad de asistencia. Entonces, creo que es importante la amplificación. Y como primera muestra del poder que tienen las herramientas digitales es tener el conocimiento a un clic, ¿verdad? Al frente de sus computadoras o sus celulares. Por eso es, creo que el esfuerzo que hace Colby Negocios para que las pymes tengan acceso a esa información es digno de admirar. Yo quería comentarles antes de iniciar que, bueno, República Independiente casualmente, o la idea de la gestación de República sucedió casualmente en una crisis, por ahí del 2009, cuando inició la crisis inmobiliaria en Estados Unidos que afectó a muchos países, incluyendo Costa Rica. Fue donde llovía a compañeros de trabajo que iban a la Oficina de Recursos Humanos y eran despedidos. Entonces, ahí fue donde yo dije, no tengo un plan B, ¿verdad? Pero eso fue hace ya 10, 11 años. Las redes sociales han cambiado mucho. Antes no existía ese tipo de plataformas de capacitación para las pymes. Entonces, creo que es algo muy importante de señalar. Bueno, ¿qué vamos a ver en este webinar? Como lo dijo, José, básicamente la estrategia digital es muy amplia, ¿verdad? Si ustedes ven, Colby Servicios te ofrece desde abrir, desde tener el carrito de compras, hacer un website, el contenido para redes sociales, es muy amplio. Pero en esta ocasión nos vamos a concentrar específicamente en el área de social media, la generación de contenido. Bueno, ¿cómo hace usted en el momento que ya tuve mi idea, mi emprendimiento, ¿verdad? Quiero estar en X red social. Cuando ustedes se encuentran ante la página en blanco o ante la pantalla en blanco, ¿verdad? ¿Qué voy a decir para atraer a los prospectos o aquellas personas que van a comprar o interesarse por mi producto? Vamos a hablar de la elección de la red social, ¿verdad? Cada estrategia digital tiene que estar relacionada con las redes sociales que visita la persona que nos va a comprar. No necesariamente las redes sociales que a mí me gustan. Y eso es muy importante. Entonces, vamos a ver cómo elegir esa red social. Luego, un punto importante es los músculos de comunicación o ejes de comunicación. Esto nos va a ayudar mucho a definir, o sea, de qué hablar. Porque algo fundamental es la gente no llega a redes sociales a que la gente entra a redes sociales a entretenerse, a ver fotos de sus amigos. Y sí, hay un espacio donde nuestros emprendimientos pueden estar y anunciarse. Entonces, es tener como ese encanto para mezclar a algo, un argumento de venta y un argumento emocional para atraer a esa persona, ¿verdad? Finalmente, este, el tema de cómo crear un storytelling para una marca. Que, en resumen, y van a ver que en la presentación hay algunos términos en inglés, pero, este, bueno, es porque se inventaron en Estados Unidos, pero es común verlos y su significado no es muy, no es muy sofisticado, ¿verdad? Este, simplemente es cuál va a ser el discurso o a la historia que esa marca me va a contar durante toda una historia. Porque en el momento que ustedes deciden crear su plataforma digital, no solamente es, ¿qué voy a hacer un mes? ¿Qué voy a hacer o qué voy a planificar durante todo un año? ¿Verdad? Y eso es difícil porque es pensar creativamente, pero todos tenemos esa capacidad de pensar y, sobre todo, traigo muchos ejemplos. Me parece que la forma de, o la forma que yo tengo de enseñar es mostrando ejemplos donde he tenido una participación en el desarrollo. Porque ahí es donde tomé esos aprendizajes y, al final, los plasmé en esta presentación. Desconozco las áreas en que se desenvuelven cada una de las personas que nos están escuchando, pero vienen ejemplos de vehículos, de tiendas de electrodomésticos, distribuidores de licores, productos gourmet, de universidades, campañas que hemos hecho para el sector público, para empresas de responsabilidad social empresarial, este, ventas de apartamentos, pensando un poco en que todos esos aprendizajes en las diferentes categorías los puedo adaptar a mi estrategia digital. Entonces, a partir de este momento ya vamos a proyectar la presentación. Excelente, excelente, don Mauricio. Nada más quiero hacerle una indicación a todas las personas que están con nosotros en este momento y es que hoy usted se puede ganar un teléfono móvil o se puede ganar un kit de café. Solamente debe ingresar al link que se encuentra colgado en el chat y llenar el formulario con sus datos personales. Y la otra indicación que quiero hacerles es que vamos a dinamizar un poco más la exposición con el tema del ejercicio virtual que estaba colgado en la agenda que ustedes ya vieron. Ese ejercicio virtual lo que vamos a hacer es que vamos a ir interactuando con todos ustedes durante la exposición. Vamos a tener tres espacios de preguntas, ¿verdad? para que don Mauricio nos pueda ayudar a contestarlas y usted puede irlas escribiendo ahí en el chat. Nos las puede enviar y nosotros vamos a irlas recibiendo y en su momento se las vamos a hacer llegar a Mauricio para que él pueda estar respondiendo. Entonces, son esos dos anuncios. No se olvide de llenar el formulario que está ahí en el chat. Simplemente un clic en el link y también el tema de las preguntas. Usted lo puede hacer en el momento que guste y las vamos a estar atendiendo en tres segmentos después de ver tres temas según la exposición de Mauricio. Entonces, Mauricio, si usted gusta, nos puede compartir inmediatamente la presentación para dar inicio. Ok, ya la vamos a tener la presentación. En unos segundos. Vamos a ver. Ya tenemos, sí, ya tenemos 232 asistentes y eso, como decía don Mauricio, realmente es impresionante porque si intentamos hacer un evento de esta magnitud, es difícil poder reunir a 232 personas en un solo lugar. Entonces, bueno, demasiado, bueno, demasiado excelente el aforo de hoy y gracias a todos ustedes por compartir con nosotros, por asistirnos. Estamos observando ya, Josué, la presentación. Aún no, don Mauricio. Vamos a darle, démosle compartir nada más. Ahora sí. Josué, ya. Aún no la tenemos, don Mauricio. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Todavía no, que es raro. Se va a ver. Intentar otra vez más. Ok, ahora sí. Ajá, correcto. Vamos a ponerla en modo presentación y estaríamos de lleno. Ok, simplemente, bueno, verificar que estamos pasando la siguiente filmina, correcto. Se ve dentro de la presentación. Todavía no estamos en modo presentación. Entonces, si gusta, deja de compartirla, vuelva a ingresar para que escoja la pantalla correcta y empezaríamos. Ok. Ya casi vamos a tener con todos ustedes esta excelente presentación. Dos temas excelentes ahí. Ahora sí, estamos de lleno, don Mauricio. Ya usted puede empezar a compartirnos todas sus experiencias, todos los conocimientos que nos indicó al principio. Ya estamos viendo la presentación. Podemos empezar, don Mauricio. Todo suyo el escenario. Bueno, algo que hemos visto o que he visto en todos esos años de experiencia es la mejor fuente de contenido es la gente misma, ¿verdad? Nunca antes en la comunicación hemos tenido acceso a tanta información y todo está libre, todo está en Internet. Entonces, la primera recomendación es observen lo que comparten sus amigos, ¿verdad? Y no solamente en redes sociales, en WhatsApp, en los grupos de Facebook, en los grupos de WhatsApp. Es importante cuando uno le llega a esta información y sobre todo, y parece ridículo, pero hasta en un meme, en un meme que se vuelva viral, puede haber una idea. Entonces, mi recomendación es lean mucho, pero sobre todo, agreguen a muchos tipos de personas a sus redes sociales. porque en realidad el secreto de eso es conocer muy bien a las personas a las que uno le va a hablar. Y lo que sucede es que ahí es donde nacen o esa es la fuente de inspiración de los insights. Insight es una de esas palabras que le comenté que se puede traducir como ver adentro, ver profundo de alguien, de una población, de un público meta para encontrar o tener un hallazgo. Por ejemplo, para hacerlo más claro, ¿cuál es un insight, por ejemplo, de los heredianos? La gente dice que los heredianos caminan por media calle. ¿Ok? Eso es un insight que caracteriza a las personas de heredía. Entonces, probablemente, si alguien tiene una campaña o un producto que quiere vender o promocionar entre los heredianos, podría inspirarse en ese insight para hacer su comunicación. O también, Guanacaste, por ejemplo, la gente siempre habla de los kilómetros guanacastecos, antes de Waze, cuando uno estaba perdido, preguntaba la dirección a alguien de Guanacaste y decía, sí, es aquí a los 300 metros, pero esos 300 eran como 3.000 kilómetros porque están acostumbrados a distancias, a recorrer distancias más grandes. Eso, de nuevo, es otro ejemplo de otro insight. Eso es un ejemplo de un insight. Entonces, lo importante es seguir la mayor cantidad de gentes, dedicarle mucho tiempo a la observación, pero esa observación es luego tratar de transformar de un insight que luego podamos comunicar. Porque resulta que ahora el mejor jurado es la gente que no necesariamente los comunicadores, esto, ¿qué quiere decir? Que muchas veces los likes, los me encantan, los me importan, que nos dan la gente, es la mejor calificación que podemos tener. Y de ahí nace en realidad la ciencia de las redes sociales, que es lograr interacción. O sea, usted no puede intentar vender sin antes haber establecido una relación de confianza, una relación de confianza digital con esa persona. Entonces, eso es muy importante. No solamente se trata de sacar su producto y decir, cuesta esto, cuesta tanto, es encontrar esos insights, esos hallazgos de cómo comenzar a hacer que las personas interactúen con nuestra, nuestro producto o servicio para poder luego darles un mensaje de venta o llevarlos a un sitio web donde hay un carrito de cómparas, etcétera. Entonces, como les dije, vamos a ver muchos ejemplos, ¿ok? Y sobre todo, y reforzando mucho lo que mencioné anteriormente, o sea, las redes sociales tenemos un espacio enorme para investigar, para saber qué le puede gustar a la gente. Visiten muchas páginas. Este primer ejemplo que vamos a ver, que llamé, cuando el post, ¿verdad?, o la publicación se convierte en la campaña. Hace unos cuatro años manejábamos un cliente de una universidad, pero esta universidad tenía una particularidad diferente, es una universidad privada y está dirigido a las personas, llamémoslo, a las personas esforzadas, pulseadoras, ¿verdad?, personas que trabajan de día, que fue la realidad de muchos de nosotros, trabajamos de día y estudiamos de noche, ¿ok? Digamos, no es una universidad para el sueño universitario, ¿verdad?, de alguien que sale de su colegio y va y estudia en las horas de las mañanas y en las tardes, no, esto es para la gente, los breteadores, los pulseadores, ¿ok? Entonces, teníamos ese hallazgo, ¿verdad?, queríamos hacer algo para generar interacción para luego vender matrículas, ¿ok? Y algo importante para que vean el caso de esta universidad, en ese tiempo, durante el día las aulas estaban vacías, durante la noche estaban llenas, ¿por qué? Porque esta universidad tiene súper claro que su target o su público meta son personas que trabajan de día y tienen que estudiar de noche. Entonces, teníamos que hacer un posteo para el primero de mayo, día de trabajo, claro, muchas de esas personas sabemos que trabajan, pero de nuevo vamos a un hallazgo, ¿verdad?, para que vean cómo se convirtió en un posteo creativo. ¿Qué pasa? Y todos ustedes lo vieron. ¿Qué pasa cuando uno estudia y trabaja? ¿Le da sueño? ¿Ok? Se va durmiendo en el bus, aprovecha cualquier momento para dormir en el bus, si tiene un cubículo en el trabajo, pues, echarse una dormidita, un descanso después del almuerzo porque no hay cuerpo que aguante. ¿Ok? Entonces, tenemos un hallazgo. La gente que estudia y trabaja se cansa. Entonces, realizamos el siguiente posteo. ¿Ok? Vemos una persona en su trabajo durmiendo, durmiéndose, ¿verdad? Y lo que dice el titular, ¿verdad?, de ese posteo es feliz día a los que se esfuerzan por trabajar y estudiar. ¿Ok? Y luego un texto que llama la interacción, compartiste imágenes y te sentiste identificado, ¿verdad? Y un saludo al feliz día del trabajador. Ese posteo fue en ese momento de los posteos que tuvo más reacciones de las personas. Entonces, no solamente se trata de ¡Hey, qué bien! O tuve tantos likes, sino, o sea, ¿qué está comentando la gente? Porque ahí puede haber un insert o información importante. Hicimos un segundo posteo, en este caso con una muchacha, ¿verdad?, que ahí cayó, ¿verdad?, a su cabeza. Feliz día del cansancio por estudiar y trabajar. Feliz día a los que se esfuerzan por trabajar y estudiar. De nuevo, likes, si son de los que tienen el coraje y las ganas y la determinación para equilibrar la vida de estudiante y la faceta trabajadora. 238 compartidos, un montón de comentarios. Entonces, nos preparamos también de esta universidad, no solo en ese momento, bueno, tiene publicidad en redes sociales, sino también en televisión, en cable, en radio, en prensa, en otros medios. Entonces, para nosotros este hallazgo fue muy importante porque de los comentarios que recibimos, de las reacciones de las personas, sacamos el suficiente material para hacer un comercial de televisión. Entonces, como ustedes pueden ver, la utilidad de una red social. Quizás pudo haber hecho una gran investigación de mercados, ¿verdad?, preguntándole un cuestionario a los estudiantes, ¿verdad?, de qué era lo que a ellos los motivaba, pero en las mismas reacciones que tuvimos de un posteo, logramos realizar el siguiente video de los primeros que vamos a ver. Les escuchan luego, Josué, si todo va bien. Ah, bueno, perdón, antes de eso, comenzamos a observar que en los comentarios de las personas básicamente habían seis palabras, seis conceptos que se repetían mucho, ¿verdad? El sacrificio de ellos de trabajar y estudiar, la satisfacción que eso genera, ¿verdad?, porque cuando las cosas cuestan más me siento más orgulloso, también otro tema, el orgullo no solo de ellos, sino de sus padres, de sus familiares, la identificación que tenían con el mensaje, también el tema de perseverancia, que es un tema de no cansarse, de seguir adelante y luego, pues, el verdadero valor de las cosas. Ahora sí, como ustedes vieron, después de estos dos costeos, realizamos el siguiente video ya inspirados con comentarios de la gente de redes sociales. Sabemos que hay unas maduradas muy bien que ciencias son las que a veces se han parecido que no. Pero también sabemos que no te vas a dejar caer. Porque son de quienes saben que todo esfuerzo tiene su recompensa, que lo que se consigue con dedicación sabe mejor. Son de quienes siguen adelante porque tenés tus metas claras y tenemos una carrera para vos. Universidad Castro Carazo. Entonces, realizamos mucho del audio, de esa locución que escucharon, es casi literalmente lo que mencionaban las personas. Claro, utilizando métodos publicitarios para que quedan en 30 segundos y demás. Porque algo importante que tienen que saber ustedes es que como emprendedores hay cosas que se tienen que delegar. Uno no puede ser el dueño de la empresa, el mensajero de la empresa, el que paga los salarios, el que consigue los clientes. De ahí la importancia de esta plataforma que ofrece Colby para emprendedores donde te pueden asesorar. Aquí vamos a ver generalidades que yo espero y me sentiría muy orgulloso que puedan activar o ejecutar en sus redes sociales de sus emprendimientos, pero algo importante, siempre es importante tocar la puerta de alguien que te puede asesorar y la gente de Colby Negocios está haciendo un gran esfuerzo y tiene la estrategia integral para hacerlo. Ahora bien, la elección de la red social. Lo que vamos a ver es compartir cinco filminas breves para que ustedes vean un poco la penetración de internet. Eso es un estudio del año pasado, el famoso estudio Red 506 que comparte todos los años el financiero. Me imagino que con la pandemia el incremento, tengo mucho ganas de ver ese estudio el incremento del acceso a internet se debe haber multiplicado y amplificado. Pero, al año pasado, en Costa Rica, algo importante, ese estudio se hizo vía telefónica a más de 800 personas mayores de edad. No incluye menores de edad, sino los números serían exponencialmente más grandes. Entonces, nos dice el estudio que en el país existen 3.5 millones de personas con acceso a internet. O sea, internet es un medio masivo como televisión, como radio, como vallas publicitarias y algo importante es la democratización que tienen ahora los medios. O sea, antes solamente los grandes anunciantes podían pagar por anunciarse, claro, en televisión, pero ahora cualquier emprendimiento, cualquier pyme tiene la posibilidad de acceder a ese tipo de comunicación. La red más importante actualmente es WhatsApp. ¿Verdad? WhatsApp, la cantidad de personas, de usuarios activos, se están viendo ahí, más de 2 millones de adultos activos, ¿verdad? ¿Qué sucede actualmente con WhatsApp? No es tan fácil de comercializar. Sin embargo, Facebook o el señor Mark Zuckerberg es dueño de WhatsApp, de Instagram y también de Facebook, obviamente. Entonces, ya existe y lo pueden profundizar más con los asesores de Colby, maneras de unificar todas las redes. Así que me puedo anunciar en Facebook y decirle a las personas que me envíen, si están interesadas, me envíen directamente un mensaje al WhatsApp de la empresa. el WhatsApp empresarial. Entonces, es un medio muy utilizado para, al final, cerrar el proceso de compra, ¿verdad? Y algo importante, si ustedes tienen alguna relación o si alguien les da su número de teléfono para que les escriban de WhatsApp, no los llamen, ¿verdad? La gente no le gusta que los llamen ni siquiera por WhatsApp. Para eso existe esa oportunidad que es, ok, te doy mi número, puedes enviarme un mensaje, ¿verdad? Pero no lo, para mí, no sea insistente, no lo llamen porque a la gente odia eso, ¿verdad? Entonces, esto es algo importante si va a utilizar dentro de su plataforma digital WhatsApp. Facebook, ¿verdad? Entre adultos, de acuerdo, son mayores de edad, población económicamente activa, que nos interesa mucho, 2 millones, 124 mil, 135 usuarios activos activos al día, ¿verdad? Y activos al día no es que todos los 2 millones están conectados simultáneamente, ¿verdad? En la misma hora, sino a lo largo y la gente también, y ustedes como usuarios lo tienen que ver, tiende a conectarse, desconectarse, revisar su espacio para revisar redes sociales. Aparece ya como un tercer jugador dentro del panorama de las redes sociales Instagram, ¿verdad? Con casi, casi la misma cantidad de personas de Facebook, un millón, un poco más de 1.700.000 personas, principalmente jóvenes, ¿ok? Jóvenes de 18 a 24 años, principalmente, decía ese estudio, personas que viven en el área metropolitana, ¿verdad? Pero, como todas las tendencias, cada vez más personas se irán incorporando a esta red social. De hecho, también recuerdo que el estudio del financiero mencionaba que la mayoría de personas adultas con un nivel socioeconómico alto, ya Facebook les parecía como una red ya muy, muy, muy común, ¿verdad? Demasiado popular, entonces, estaban migrando a Instagram. Entonces, también esto importante es cómo llegarle y sobre todo, se elija las redes sociales de la persona a la que usted le quiere vender, no por la afinidad que usted tenga por ellas, sino por la afinidad que ellos puedan tener. Importante, ¿verdad? Creo que es la nueva red social que consume esta nueva generación, la generación alfa, ¿verdad? que dice que son los niños nacidos después del 2010. ¿Por qué? Porque en el 2010 Apple lanzó el iPad, ¿verdad? Entonces, es importante, no porque yo le vaya a vender algo a esos niños, sino que piénselo que esos niños, o sea, no saben leer, escribir todavía, no tienen un correo electrónico. ¿Cuál es el correo electrónico que usan? El de sus padres. Entonces, también es importante ver el efecto que puede tener esta red social, ¿verdad? O esta plataforma de entretenimiento como YouTube para llegarle a los adultos. Vean qué interesante la población. Ahí están padres con hijos, ¿verdad? Con familias, este, con un nivel socioeconómico para tener un iPad, ¿verdad? Si sus hijos tienen este iPad, probablemente, obviamente, sus papás tendrán otros herramientas o devices tecnológicos, ¿verdad? Para que ustedes piensen un bien, mira, ahí puede llegar gente que puede tener el dinero para comprar o apoyar mi emprendimiento o venderle así mi producto o servicio. Entonces, esas son las cuatro redes sociales. Yo sé que hay otras, ¿verdad? Como Snapchat, como TikTok, pero estudios y sobre todo lo que nos interesa a nosotros para tomar decisiones, ahí está la población y no se trata que yo le voy a llegar a todos los miles de personas. al final, no hay presupuesto que aguante llegarle a tantas personas. De ahí, es donde viene la herramienta tan importante que las redes sociales nos permiten segmentar. Ese será tema de otro webinar, pero también la gente de Colby negocios puede profundizar más allá. Ok. Mauricio, tenemos dos preguntas acá que me parecen importantes de atacar en este momento y es que nos pregunta si nos pregunta acá, nos pregunta uno de nuestros participantes si las personas alcanzadas en un posteo, por ejemplo, en Facebook, son más importantes o son más importantes los me gusta. Esa es una, ¿verdad? Si gusta, respondamos esa y vemos la otra. Muy buena pregunta porque hay muchas métricas. Al final, lo primero que uno mide es el alcance, ¿verdad? Con X cantidad de presupuesto en Facebook, que fue el ejemplo puntual, puedo alcanzar a tantas personas. Eso es como un ejemplo, el periódico La Nación. Si yo tengo una página entera, voy a llamar más la atención, pero ahí puedo tener solamente el presupuesto para hacer un octavo de página, ¿verdad? Entonces, le voy a llegar proporcionalmente a menos personas. Entonces, la primera métrica es el alcance, es decir, vistas. A veces la gente dice, mira, es que lo vio mucha gente, pero nadie reaccionó, pero estamos arrancando, ¿verdad? Lo primero tenemos que garantizarnos es un presupuesto para tener el alcance. Luego vienen las reacciones que pueden ser desde todo tipo, me gusta, me entristece o me enoja, pero yo creo que lo más importante después del alcance, más que el alcance o las reacciones es tratar, es tratar de llegar a que la gente te comente, a que la gente te comparta, porque al final son reacciones orgánicas. O sea, yo con plata, invirtiendo en plata, con plata puedes garantizarte un alcance. inclusive puedes garantizar algunas reacciones como me gusta, pero el compartir o el comentar son reacciones completamente voluntarias y demuestran un interés más allá que el alcance y las reacciones. Entonces, resumiendo la pregunta, sí son importantes, pero su objetivo tiene que llegar a pasar al nivel dos, que es el comentar, el compartir, el inbox o enviarte un whatsapp, un mensaje por whatsapp. Esa es la finalidad porque al final nosotros lo llamamos publicidad elite, que es la persona que está interesada, es alguien interesada en tu producto que hace más allá de solamente ver el anuncio porque le paga publicidad o simplemente reaccionar. Esa sería la respuesta para esa pregunta. Excelente, Mauricio. También, bueno, nos dicen acá que las redes sociales por supuesto son un medio sumamente importante para el emprendimiento y nos preguntan, nos pregunta José M, ¿es más importante el contenido del mensaje o la constancia en las publicaciones? Entre otras cosas, por supuesto. Ok, el contenido es lo más importante. Es más, usted, si tiene un buen contenido, probablemente necesite menos cantidad de posteos para hacerlo, ¿verdad? entonces, lo más importante es el contenido, pero, ¿qué es lo que pasa? Uno, en un inicio, o sea, uno puede tener, conocer su producto, conocer a la persona que le quiere llegar, pero al final, este, uno no sabe cómo va a reaccionar ante el mensaje de uno. Por eso, la frecuencia es, es un prueba de error, ¿verdad? y no hay un medio ninguno que nos permita tener un costo de oportunidad tan bajo como las redes sociales, ¿verdad? Este, tal vez me equivoqué en un posteo, pero inmediatamente puedo, puedo editarlo y reactivar otro, ¿verdad? Entonces, creo que el costo de oportunidad en este medio para cualquier emprendimiento es, 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 es muy bajo y, este, y así puede llegar a lo que está buscando. Excelente, excelente, Mauricio, nada más para continuar ya con, con su exposición, nos dice otra persona que recientemente creó una página empresarial en Facebook. Él pregunta si debe esperar un tiempo para incluirle contenido, contenido, perdón, o debe pagar ya para alcanzar a las personas de su target. Vean, yo le recomendaría comienza a llenarlo de contenido, ¿verdad? Porque la gente cuando entró a una página, este, si le llamó, si le interesó su mensaje, va a querer ver algo más, ¿verdad? Entonces, no arranque con el primer posteo y le pongo pauta, no tenga algún contenido y comience a publicitarlo después. Pero sí, sí tener como, ya que logré captar la atención de la persona para llegar a mi red social, tratar de, de, de hacer que su estadía en mi página comercial sea más larga y con eso, este, no solamente es contenido, este, gráfico, es videos también, ¿verdad? Usted mismo grabe y está haciendo un video. Ahora, este, el acceso a la tecnología de audiovisual es, 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 es más barato que antes. De nuevo, todo se está democratizando para las pymes. Hay muchos estudiantes que, que te pueden hacer un video muy profesional. La misma gente de Colby Negocios, ¿verdad? Según también el, el tipo de, ¿cómo quiere hacer usted su empresa? ¿Verdad? Quiero que se perfile como una empresa profesional. Entonces, sí, por favor, tenga el contenido, aunque no sea contenido promocionado por publicidad, tenga su página con el, el, el material suficiente para que la gente, conozca más de usted. Excelente, Mauricio, tenemos más preguntas, pero los, las vamos a estar atacando en nuestros próximos segmentos. Entonces, continuemos. Bueno, ahora es, es una parte que como, como, y como trabajamos nosotros, que son músculos o ejes de comunicación. De nuevo, cuando usted ya abrió su perfil y va a comenzar a crear ese contenido, ¿qué le voy a decir a la gente? Esa es la gran pregunta que uno se hace, ¿verdad? Y no, no le voy a decir buenos días, este, ¿dónde puedo, dónde puedo tomar insumos para generar contenido o un tema de conversación? Entonces, vamos a mostrar cuatro ejemplos. Antes, esto ha cambiado mucho y con el coronavirus, o sea, muchas marcas se están adaptando a generar ese tipo de contenido porque es de lo que la gente habla y está hablando, ¿verdad? Entonces, todo se trata de tratar de meterse dentro de esa conversación. Los músculos o ejes, como ustedes quieren llamarlo, más que estar relacionados, sí, tienen que ver con mi producto, me interesa más la relación que pueda lograr con las aficiones del target o público meta o consumidor, ¿ok? Entonces, ¿por qué son importantes estos músculos? porque nos permiten categorizar los mensajes de la marca en un calendario de posteos o historias en Facebook o Instagram. Nosotros, digamos, trabajamos así. O sea, esto, aunque las redes sociales sean gratis, o sea, hay que invertir en capacitación y sobre todo en ejecución. o sea, usted no puede llegar a decir, mira, hoy, el miércoles que es primero de julio, bueno, voy a ver qué voy a compartir en mis redes sociales en julio, ¿no? O sea, la planificación tiene que hacerse previamente, ¿verdad? Usted tiene que saber desde junio qué puedo hablar en julio, ¿ok? Por eso los músculos son importantes porque me dan ejes temáticos. Si no se me ocurre algo con un músculo, puedo desarrollar algo con otro músculo. También, este, nos permiten crear un contenido diferenciado, ¿ok? No se trata de, si las redes sociales son tan accesibles para todas las pymes, hay más competencia, entonces se trata de la diferenciación, no solamente de productos, sino en el contenido. Inclusive, hay casos de productos que no son tan diferenciados, pero su gestión en redes sociales lo diferencia, entonces es también aprovechar esa herramienta. Y finalmente, de nuevo, nos permiten no abrumar al prospecto con demasiada información, simplemente concentrarnos en aquellos, en aquel contenido que pueda ser relevante para lo que le gusta a mi perfil, a mi grupo meta, eso es muy importante. Entonces, vamos a ver cuatro tipos de músculos que pueden haber más o menos, ¿verdad? Pero nos parece que estos cuatro resumen o les pueden dar tips creativos para desarrollar un contenido más atractivo. Hay un músculo que es completamente retail, de venta, ¿verdad? Es el que está completamente relacionado con mi producto, de él comento sus características o mi servicio, su precio, todo lo relevante a él, ¿verdad? Hay formatos como los carruseles en redes sociales que me permiten extenderme un poquito más que un posteo único. O las historias que es, la gente está viendo demasiadas historias en Facebook, Instagram, inclusive, más que posteos. Entonces, las historias también me permiten contar en 15 segundos, poner por lo menos cuatro imágenes diferentes para contar una historia, ¿verdad? Literalmente. Luego hay otro tema que a nosotros nos funciona mucho que es cuando hacemos un calendario donde no sabemos de qué va a hablar la gente un mes, son las efemérides, ¿verdad? Que tienen relación entre la marca y el público. Las efemérides simplemente son fechas especiales como el día de la madre, día del padre, el primero de mayo. Sin embargo, ahora ustedes han notado que hay un día, una fecha especial para todo, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la categoría, no sé, existe el día internacional del queso, del hot dog, de la pizza, no sé si yo estoy vendiendo, si aquí alguien que nos está escuchando tiene un restaurante de esto, ¿verdad? Entonces es buscar en internet celebraciones con cierto perfil que de antemano lo deben conocer porque es la persona a las que ustedes le quieren vender. Y luego hay un tema que es, para mí, es muy apasionante y en los últimos cuatro años ha generado un contenido a todas las empresas que se dedican a administrar redes sociales que es aprovechar los trending topics o los temas que se vuelven en tendencia, ¿verdad? Aquí vienen varios ejemplos de esto, ¿verdad? Pero si usted ve un trending topic o ve que todo el mundo, por eso es importante seguir mucha gente, si ve que todo el mundo está compartiendo M es porque se está y es más, si ese meme le llega a usted al grupo de la familia, le llega al grupo de WhatsApp, de los compañeros del trabajo, de las clases de fútbol, del hijo, eso ya se volvió viral. Entonces hay que tener la malicia y la rapidez para reaccionar y ver cómo involucrar a mi marca dentro de ese trending topic, ¿verdad? Y finalmente hay otro músculo que les puede ayudar también a ustedes a generar contenido es aquel relacionado con la agenda de los usuarios, ¿verdad? Casi que es como un servicio a la comunidad. En este momento la agenda de los usuarios se está hablando del COVID-19. Entonces es tratar de generar posteos que tengan que ver con ese tema, ¿verdad? Siempre y cuando intenten dar un servicio a la comunidad de sus seguidores. Ok. Entonces comenzamos como les dije, a mí me gusta hablar mucho con ejemplos, mostrarnos porque creemos que hemos aprendido algo. Este es un caso para un cliente que tenemos que es la unidad cifotecna. Y también quiero ser claro antes de ver todos los ejemplos, este, tenemos ejemplos para empresas que probablemente ustedes ya conocen o inclusive hayan visto, ¿verdad? Y ustedes me van a decir a mí, en Viral, es que, Mauricio, ¿cuánto presupuesto tienen esas empresas para invertir en publicidad digital? Yo soy una Pymes. O sea, al final de la presentación tenemos todo tipo de ejemplos, pero van a ver que el video más exitoso de la historia de República Independiente fue grabado con un celular, ¿verdad? Entonces, también para que se animen a explorar este mundo para sus empresas. Bueno, esta universidad caracteriza muy diferente a la Castro Carazo que es personas que trabajan de día y estudian de noche, bueno, aquí también, pero tiene una particularidad que es, ahí se enseñan las carreras del futuro, ¿verdad? Todos aquellos, los techies, los geeks, los hackers, todas aquellas personas que sientan afinidad por ese tipo de carreras, desarrollo de sistemas, ciberseguridad, desarrollo de software, programación, esa es universidad, ¿verdad? Entonces, ya sabemos, le estamos hablando a geeks, ¿verdad? Y los geeks tienen muchas y ahí son de pieza, ya me parece la parte más más fascinante de las redes sociales que es cuando empiezas a generar contenido cuando ya conoces a tu población, ¿verdad? Entonces, vamos a ver los cuatro tipos de músculos que vimos, el retail, el trending topic, el servicio a la comunidad, ¿verdad? O las efemérides adaptados a este cliente y este, con diferentes temas. Ok, búsculo número uno relacionado con el producto, venta, ellos venden cursos, maestrías, posgrados, cursos libres, ¿verdad? Entonces, pues, obviamente, detrás de esto hay un profesional en diseño, ¿verdad? De nuevo, vamos al tema de cómo quiero que se vea mi emprendimiento, quiero que se vea promocional o que se vea amateador, porque este, en redes sociales estamos convirtiendo contra contenido mundial, ¿ok? De nuevo, el tema importante de la asesoría. Entonces, esos son posteos que simplemente son muy retail, ¿verdad? Es una imagen que invita a la gente a inscribirse, pero luego vamos al siguiente músculo o al siguiente ejemplo de contenido que son las efemérides. Sí, está el día del padre, el día del trabajador, etcétera, pero la población geek maneja muchas aficiones y son coleccionistas, ¿verdad? Por ejemplo, el día en que, el aniversario de Tetris, es Tetris, este, antes de Minecraft, que actualmente es el videojuego con más ventas en el mundo, Tetris fue, durante 30 años, el juego más jugado, descargado del mundo, ¿verdad? Entonces, para esta población que algo importante, no solo son estudiantes de primer ingreso, ¿verdad? Hay cursos libres donde una persona mayor de 40, 45 años, 50 años, que tenga afinidad por los sistemas se puede inscribir, ¿verdad? El tema del nacimiento del ego o hablar del ego para hablar de un caso de emprendimiento, otro caso de efemérides. Luego, este, un insight, ahí es otro ejemplo, un insight de los programadores es que toman muchos refrescos gaseosos para, este, permanecer despiertos, ¿verdad? Entonces, porque si sabemos que existe el día de la Coca-Cola, hagamos un posteo que tenga que ver con eso. Entonces, ustedes ven, son tres efemérides que quizás a uno no se le hubieran corrido si no está pensando y se pone en los pies de la persona al que quiero que me vea este posteo. Training Topics, hace poco, salió, este, Anonymous, comenzó de nuevo a, a, a develar, ¿verdad? Este, secretos de estados y de famosos. Entonces, de nuevo, tenemos un posicionamiento que es, digo, la gente que estudia sistemas es gente que, este, que no tiene muchos problemas para conseguir trabajo, más bien, a veces, hay, hay demasiada oferta, hay demasiada, más bien, demanda y no hay tanta oferta, ¿ok? Entonces, Anonymous dice, hay gente que estudia carreras para las que no hay trabajo, por eso, estudiar las carreras del futuro. Entonces, sí tengo, ustedes como pymes tienen que tener un posicionamiento, pero, tratar de relacionarlo con algo, y ustedes lo ven, yo me di cuenta, Anonymous, porque tengo amigos que son programadores y comenzaron a compartir memes sobre eso. Y, por supuesto, de nuevo, temas que ayuden o que, o un posteo que sirva para dar un servicio a la comunidad. En este caso, este, el tema de quedarte en casa, de, de, de ser muy, muy aseado. Entonces, utilizamos a Sheldon Cooper, ¿verdad? Que además es un geek, ¿verdad? El de The Big Man Theory, y él tiene como una obsesión por el distanciamiento físico, ¿verdad? Y por la higiene. Entonces, nos pareció un buen ejemplo para dar un consejo que ustedes tienen que ver, ¿qué tiene que ver una universidad con, con la higiene, las, las, las recomendaciones de salud ante el COVID? Pues, tiene que ver mucho, aunque las clases ahora son virtuales, este, la gente se sigue inmovilizando, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo que me parece para mostrar cuatro ejemplos, cuatro tipos de posteos relacionados con esos cuatro músculos. Vamos a ver uno más y luego ya viene otro, otra, un espacio de preguntas con el tema de los músculos de comunicación. Este es un, 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 parte de un programa de responsabilidad social empresarial de Florida de Vidas, ¿verdad? Que tiene, tiene un website donde, este, está como el, el, la prueba teórica para aprender a manejar. Entonces, el objetivo de las redes sociales que nosotros hacemos es generar tráfico ante, ante, ante ese sitio web. Entonces, de nuevo, y algo importante es, o sea, hay que ser muy disciplinado, ¿ok? Y si ustedes quieren hacer ese ejercicio en sus hogares, después de esta presentación o mañana, traten de hacer los cuatro músculos, los cuatro tipos de ejemplos. Tal vez uno sea mejor que otro, pero de eso se trata. El, el, el cerebro es un músculo que hay que recitar y la creatividad así funciona. Aprendo a manejar, ya les expliqué de qué se trata. De nuevo, músculo relacionado con la venta del producto. Ustedes ven ahí, estamos dando parte del contenido del, del, del manual de usuario para la persona que quiera aprender. Medir la distancia de tu moto en segundos, no en metros, ¿verdad? Y es consejos, ¿verdad? Ustedes vean, de hecho, vean las reacciones. 140 reacciones, es un, este, el alcance, lo que la persona que mencionó, 23 compartidos, 6 comentarios, ¿verdad? Eso es un posteo retail. Generalmente, los posteos retail no tienen tanto engagement o tanta aceptación como los otros músculos, pero de eso se trata, ¿verdad? De generar relaciones de interacción para luego poner posteos que en teoría podrían ser más, más de 20 que la gente, pues, no, no trae tanto, pero, pero por algo, por algún posteo que hagamos, va a picar esa persona. Siente músculo, efemérides, el día mundial de la bicicleta, ¿verdad? Ahí tuvo un poco más de reacciones, 369, 68 compartidos, y de nuevo, sí, tiene que ver con el tema de aprender a manejar, claro, por supuesto, porque la bicicleta probablemente fue mi primer medio de transporte, y ahora, este, hay una relación, y de hecho, hay más bicicletas en la calle, más importante y más, más, más relevante este, este posteo para esta categoría. Otro ejemplo relacionado con la, con los trending topics, uno tal vez no sabe de qué, de qué va la gente, ¿verdad? ¿Quién, quién, qué noticiero va a sacar algo que se vuelva viral? Pero sí puede ver las, en ciertas tendencias, y el 4 de mayo es el día mundial de Star Wars, ¿verdad? Entonces, para todas las personas que tienen afición, eso es algo que está en sus agendas, ¿verdad? Y lo conmemora. Entonces, de nuevo, aprendo a manejar, también ese hipotec hubiera servido, ¿verdad? Porque el geek es un tema geek, puede meterse dentro de esa conversación. Pero ahora, este, de nuevo, el nuevo músculo es relacionado con la agenda de los usuarios, y la gente que quiere saber ahora, la gente quiere saber todo lo que tenga que ver con el COVID, ¿verdad? ¿En qué cantón están creciendo, cuántos casos hay, cuántos descartados, y sobre todo, también tiene que ver con temas de restricción vehicular. Y ahí es donde tenemos la relación que existe entre el producto o esta página, aprendo a manejar, con el COVID. Vamos a dar información relevante para que la gente comparte y sepa cuáles son las placas que pueden circular. Entonces, vean la diferencia. Vimos posteos de 100, 300, pero este posteo, más que la cantidad de reacciones que tuvo, vean los comentarios, 334 comentarios, vean los compartidos, 3,800 veces, un simple posteo con imágenes con cada una de las placas. ¿Por qué? Porque dimos un servicio a la comunidad, a nuestros seguidores y a los amigos de sus seguidores. Entonces, la persona podría sacarle una foto a esto o simplemente salvar cada uno de la placa según la placa que le correspondía y mandárselo a un amigo de WhatsApp o a la familia. Entonces, ahí es donde funcionan los músculos, ¿verdad? Prueba de error. Vamos a ver, puede ser un efeméride, puede ser, tal vez, siempre tiene que haber posteos de venta, ¿verdad? Pero antes, generar esa interacción ayuda a que la gente siga queriendo consumir nuestro contenido. Y, bueno, les dije que muchos de todos los ejemplos, de hecho, vienen 15 ejemplos de buenas prácticas que hemos tenido, son nuestros, pero hay uno que no lo es, que es, ustedes recuerdan cuando inició el tema de la restricción que salió, no era de un website, era un landing page que se llamó hablarrestriccion.com donde la gente simplemente ponía en qué terminaba su placa porque era un enredo, ¿verdad? Hasta memes salían de qué día me toca a mí, pero de 5 a 12 y los fines de semana cómo era, solo para el súper, pero qué día puedo. Entonces, este, nuestro desarrollador que se llama Harold Soto tuvo la genial idea porque le costó entender cómo funcionaba y él es desarrollador y es un código muy sencillo para que la gente pudiera entrar, ¿verdad? Poner en qué terminaba su placa y saber qué día circular. O sea, esto, salió noticias, se compartió por WhatsApp, el link de la restricción.com, todo el mundo lo anduvo. ¿Saben cuántas visitas tuvo la restricción, perdón, la restricción.com en su primera semana de lanzamiento? Vean, esos datos, bueno, tengo la autorización para darlos, en total, bueno, era una página, la página fue vista 3.857.631 veces, ¿verdad? Por, hubo 2.265.349 sesiones, perdón. Es decir, las personas que se metían o que se metieron se metieron más de una vez a ver qué día les tocaba una restricción. Tuvieron un averaje de tiempo de un minuto, doce segundos, ¿verdad? Pero si ustedes ven esos análisis, esos analytics de Google, o sea, cualquier página y medio de comunicación se lo desean. Claro, Harold lo hizo por compartir algo a la comunidad. ¿Qué hubiera pasado si hubiera vendido banners para alguien que vendiera bicicletas o una empresa que vendiera carros? Ese genera, ese tráfico hubiera sido increíble el impacto que hubiera tenido la publicidad de él, pero, digamos, el objetivo fue más hacer un aporte a la comunidad en esta pandemia. Entonces, este es el primer espacio que había detectado como para preguntas quizás específicamente del tema de los músculos de comunicación. Excelente, Mauricio. Y de hecho, qué curioso porque usted mencionaba que uno de los videos más importantes de República Independiente había sido grabado con un celular y de ahí quiero guindarme de una pregunta que nos hace uno de nuestros asistentes, ella se llama Montserrat, ella nos dice que si un video tiene que ser súper producido, estéticamente bello o simplemente es más importante el contenido. Entonces, vamos a dar inicio en esta sección de preguntas con esa. ¿Qué le parece? Muy bien, nosotros hemos hecho de todo tipo. De hecho, a veces hemos videos que quedan también producidos que la gente los ve poco reales y creo que al final hay un concepto que creo que se ha ido un poco perdiendo en publicidad que era hacer la publicidad aspiracional, ¿verdad? Esa realidad de alguien en un yate topando una copa, eso nadie viene así, tal vez en las películas, pero la realidad es muy diferente. Entonces, la verdad, si hay que tener, aunque sea hecho con un celular, eso no quiere decir que tenga que tener una iluminación, ¿verdad? Que la persona que lo va a hacer tenga una buena dicción, hable bien, esté maquillado, ¿verdad? Entonces, puede ser tan producido como el presupuesto aguante, pero también puede ser tan real y cercano para la gente que más adelante verán ese ejemplo, la verdad, con esta campaña se me cayeron todas las teorías que tenía porque, o sea, el alcance orgánico versus pagado fue una diferencia aviasmal. Entonces, sí hay que tener valores de producción, ¿verdad? básicos, pero la gente le gusta ver el contenido bien hecho, pero no es necesario gastarse una millonada en un video que quizás vas a usar solo una vez, ¿verdad? Entonces, creo que mientras maneja, mantenga estándares de producción y que la gente lo vea bien y todo, la gente lo va a compartir. Excelente, Mauricio. también nos preguntan que qué sucede cuando nuestros clientes son empresas, ¿verdad? El público meta de ellos son empresas, específicamente nos hablan de un sistema para administración de seguros, que los clientes son bancos, aseguradoras y no el típico cliente o el target popular de las redes sociales. ¿Cómo llegarle a esas personas a través de este músculo, de estos músculos, perdón? Este, más que estos músculos, yo diría que la selección de la red social es importante, ¿verdad? LinkedIn es una red social donde está su perfil es más caro, ¿verdad? El costo por clic es mucho más caro, ¿verdad? Pero creo que también Facebook, cementándolo muy bien, quizás uno podría llegar a gerentes de marca, a CEOs, ¿verdad? a los dueños de las empresas podría llegarle por ahí con una segmentación súper pequeña, ¿verdad? Para llegar a esas personas, pero me parece que LinkedIn y ya LinkedIn, claro, estos músculos son para medidas más masivas, pero en LinkedIn también tienes que ver cuál es la conversación de las personas para ver cómo involucrarse porque sí es un mundo muy diferente, pero si uno quiere ser muy específico y también tu website, tus palabras, buenos keywords, ¿verdad? Para que la gente te busque y tener una buena plataforma digital, ¿verdad? Y luego un landing page, un formulario para que la gente te escriba y te mande más, pero por ahí creo que podrían dar más que los músicos, primero la selección de la red social y luego los músculos para comunicar. Perfecto. También con respecto a los videos, nos dicen que ¿cuánto recomiendan que sea la duración de un anuncio con video en Facebook? Van a ver aquí, aquí hay trabajo del conocimiento de la agencia de 10 años. Comenzamos desde videos de dos minutos que la gente, claro, ahí es la importancia del storytelling, ¿qué le voy contando a la gente para que vea un video de dos minutos? Hasta terminar en videos de un minuto, videos ya a formato vertical, ¿verdad? para adaptarse a como la gente ve el celular, videos de hasta 15 segundos, ¿verdad? Pero depende, si usted tiene una buena historia que contar, o sea, puede contarle en un minuto, pero quiere ser más retail y venta del producto, puede hacer videos más cortos y con más frecuencia. Perfecto. Siguiendo con el tema de Facebook, nos pregunta de Tencio que si necesariamente él tiene que tener su negocio en Facebook, ¿verdad? Cómo hace para él diferenciarse ya que Facebook es un río de mensajes y por último qué se espera y qué se espera de Facebook en estos próximos tres años. Por eso es que quizá él dice bueno, no quiero pautar acá, ¿verdad? Quiero pautar en otra red porque quizá esta red social ahorita va a morir, ¿verdad? Supongo que por ahí va la consulta. Sí, tal vez creo que empezar para atrás. Yo no diría que Facebook vaya a morir porque no lo van a permitir. De hecho, lo que sigue ahora es la unificación de todas las plataformas. Te aseguro que de pronto vas a poder comprar pauta para WhatsApp desde Facebook, así como se hace para Instagram. De hecho, no sé si a ustedes les ha pasado y vean cómo, y para mí esa es una señal inequívoca de cómo se intenta resaltar Facebook. la aplicación esta de intercambio de género, que ponías una foto según tu género y te salía otro. Ese día la tuvo Snapchat hace como dos años, ¿verdad? Pero ¿por qué no se viralizó? Porque no fue Facebook, ¿verdad? Entonces, todas esas herramientas para volverte a traer. De hecho, hagan el experimento. Comiencen a WhatsAppear con alguien, no sé, que no conocen, ¿verdad? O que recientemente, no que no conozcan por los riesgos, sino que recientemente hayan adquirido su celular, un proveedor, ¿verdad? Comienzan ustedes a enviarles mensajes y de pronto, como por arte de magia, te aparece personas que quizás conozcas para el contacto de WhatsApp. Todo está relacionado. O sea, Facebook tiene nuestro celular y tiene nuestro correo, ¿verdad? Entonces, tiene nuestro acceso de WhatsApp también. Entonces, creo que lo que va a venir es como esa interrelación de redes sociales para generar más tráfico a Facebook. Y sobre lo otro que era sobre su empresa, digo, en este momento, según los análisis, nos dicen que hay una población muy importante en Facebook, ¿verdad? Pero en Facebook lo puedes, de Facebook lo puedes migrar a WhatsApp, ¿verdad? Con un anuncio que simplemente te diga escribir por WhatsApp. Entonces, va a existir esa convergencia, la palabra que estaba buscando hace rato, convergencia entre las diferentes plataformas del mismo proveedor. Perfecto. Después nos preguntan qué tanta información tiene que tener el posteo y qué pasa cuando hay comentarios que son destructivos. Lo ideal sería como borrarlos o mantenerlos, responderlos, ¿cuál es la experiencia que usted ha tenido con respecto a eso, Mauricio? Si Facebook te, o sea, si tienes un posteo con demasiada información y quieres, o sea, y lo publicas sin pagarle plata, no pasa nada. Pero si quieres ponerle, promocionar publicidad y pagarle, si te van a, vamos a ver, a la palabra es, si tienes mucho texto, el alcance, ya puede ser que el anuncio no lo apruebe porque ustedes no es que puedan pautar cualquier cosa en Facebook, eso entra a un sistema de regulación que se cumplan con las medidas y las regulaciones de Facebook, ¿verdad? De hecho, el famoso anuncio este de dietas de antes y después, ¿verdad? Con pesos y pesos son prohibidos, ¿verdad? No se pueden promocionar por medio de publicidad. Entonces, creo que es mejor menos información, ¿verdad? Un texto de publicación corto, atractivo, que haga que la gente quiera seguir viendo el mensaje y de hecho, Facebook creo que te permite el 25% del anuncio que sea texto, lo demás es imagen, ¿verdad? Entonces, sí considerar ese tema en cuanto a la cantidad de texto que te pueden penalizar. Y con respecto a los comentarios que no son precisamente los más adecuados en los posteos, ¿cuál sería la recomendación? Sí, es cierto, es cierto, David. Usted es el dueño de su página, ¿verdad? Ocúltelo, banelo, ¿verdad? Porque usted, Facebook es un negocio y para eso te da esas herramientas. Si yo estoy pagando a un equipo que me asesore como Colby Negocios, ¿verdad? es de que me asesore, que me compra pauta y tal vez un trolo o un usuario desconocido va a basurear mi contenido, se oculta y va a estar baneado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes son empresas privadas, o sea, no son empresas estatales que tienen que contestar todo, ¿verdad? Y mostrarlo todo. Entonces, quizás lo que puedes leer es en alguna, alguna, publicar alguna, algún contenido de cuál es los términos de convivencia en esta página, ¿verdad? Este, una nota sobre eso, ¿verdad? En esta, no queremos usuarios redes, su vez, los usuarios que no sé qué o que se detecten como falsos serán baneados, no pasa nada si banea algo. Perfecto, nos preguntan también que cómo escoger el medio digital para abarcar más eficientemente la población con capacidad económica y disposición de compra. Es decir, a mucho joven le gusta YouTube, pero no necesariamente tiene la capacidad de compra. Creo que más que todo va por la elección del target. Usted nos indicará. Sí, la segmentación, este, yo sé que, este, ninguna red social te va a decir personas, porque nadie indica esa información, personas que ganen entre tanto y tanto dinero, eso no, ¿verdad? Pero nosotros lo que recomendamos es, bueno, pues, digamos, inferir un poco la capacidad económica por el lugar donde vive, ¿verdad? pero también nosotros recomendamos una mezcla de segmentación por, bueno, por edad, geográfica, género, etcétera, pero también por afinidad, porque al final ustedes, cada vez que le dan me gusta a una página X, son parte de una segmentación. Entonces, de pronto, uno puede decir, especulando un poco, personas que le gustan, que le hayan dado like a páginas que tengan que ver con Rolex, ¿verdad? O sea, pensando así en un perfil súper milloneta, ¿verdad? Entonces, Facebook lee eso, al final eso es una inteligencia artificial que mide algoritmos, ¿verdad? Entonces, Facebook detecta, ah, esta persona, tal vez está buscando a alguien que le guste Rolex, tal vez le pueda gustar Rolls-Royce. Entonces, Facebook comienza a sugerir, a sugerirte páginas similares, ¿verdad? Entonces, una combinación de geográfica por edad, ¿verdad? Por estudios universitarios, tal vez, aunque hay gente que no pone sus estudios, tal vez te pueda ayudar, pero sobre todo buscar, mezclar eso con afinidad de páginas, no sé, gente que le gustan las aerolíneas o que le gusta mucho viajar, ¿verdad? Por ahí podría haber una posibilidad de llegarle un poco a un perfil más, más, más con un nivel socioeconómico mayor. Perfecto, Mauricio, tenemos gran cantidad de consultas, vamos a responder un par más y continuamos con la exposición, pero también le indicamos a las personas que quizás no le respondamos, le respondimos su pregunta concreta que nos va a quedar ahí al registro y le vamos a responder en su momento a través de nuestros ejecutivos, ejecutivos de Colby Negocios. Hay una muy interesante acá, don Mauricio, y usted lo decía ahora, ¿verdad? Que depende, ¿verdad? De cómo conseguir el tipo de seguidores, ¿verdad? Usted decía, ok, depende de lo que yo siga, me daré cuenta cuáles son las tendencias que hay, ¿verdad? Entonces nos decía una persona por acá, una forma sana de conseguir seguidores podría ser seguir personas en redes sociales con mi perfil de empresa o eso está totalmente prohibido para la imagen de una empresa. Este, no, para nada. O sea, si su perfil de empresa quiere seguir a empresas que le inspiran, ¿verdad? O que, este, que les llama atención su contenido, este, me parece bien y sobre todo si usted quiere compartir en su página comercial, qué sé yo, que venda, este, que venda, este, PCs, que venda Microsoft, por ejemplo, que tenga una empresa que se dedique a eso. Como página comercial, darle like a la página de Bill Gates, ¿por qué no? Y compartir tal vez algún contenido de Bill Gates, ¿verdad? Todo eso se vale, estás mencionando la fuente, pero, pero yo creo que eso más bien enriquece en el contenido. Claro, si usted va a estar compartiendo este, links de otras páginas, sepa que el tráfico que se genera se va a ir para la otra página, ¿verdad? Entonces, de nuevo, es mejor siempre generar su propio contenido, pero hacia la pregunta si su página comercial le puede dar a páginas otras, ni para nada, si le inspiran y tienen que ver, si tienen que relacionarse, eso es importante. O sea, uno puede hacer todo lo que sea mientras se relacione con el producto o con la persona a la que uno le quiere llegar. perfecto, y usted decía eso de generarle tráfico a otra página, nos pregunta acá Jimmy Venegas, que si el recompartir de un post que tal vez en su publicación original fue exitoso, ¿se considera bien hecho o es algo muy repetitivo? Yo creo que es repetitivo y sobre todo este, denota este, a veces yo visto este, hay páginas donde hay varios administradores, ¿verdad? Y a veces los administradores entran con su perfil personal y uno nota cuando de nuevo se hizo un posteo y alguno de los administradores lo volvió a compartir dentro de la misma página, o sea, yo lo veo como un error, ¿verdad? Pero también si se acostumbra mucho compartir contenido de otras páginas, se está generando tráfico hacia ellas y no hacia las nuestras. Perfecto, y vamos con la última Mauricio para continuar con la presentación nos pregunta Vanessa que cuando hay varios emprendedores y estos se unen en una página para hacer un tipo de concurso, ¿esto si sirve de algo o no es muy efectivo? Sí, si entiendo bien la pregunta, este, es como como una página donde se habla de varios emprendedores, creo que fue así, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Verdad? Yo creo que sí sirve, pero también recuerde que tener sus propias redes sociales, ¿verdad? Para que la etiquete, aunque sea, qué sé yo, tal vez para entender el ejemplo, no sé, el mercadito virtual, una página que reúne a todos los emprendedores, a 100 emprendedores, ¿verdad? Está bien, o sea, todo vale, ¿verdad? Desde personas que van a buscar esa página, pero también tener la tuya para que te etiqueten esas publicaciones donde se involucran varias empresas. Don Mauricio, una más, una más, porque no quiero dejar pasar el tema del posteo que realizaron sobre Sheldon, este, verdad, famoso actor tan conocido, nos hizo varias, o sea, nos generó varias preguntas acá y nos dicen que si se pueden utilizar imágenes de esas series, por ejemplo, como la de Sheldon o si tienen que pagar los derechos de autor, verdad, igual el tema de la música y los memes, cerramos con eso y continuamos con la presentación si le parece. Eso es un tema que siempre va a generar discusión, nosotros, muchas, así como el 99% de las imágenes que generamos para contenido o son, son, son originales, verdad, un diseñador gráfico, el ilustro, etcétera, o tomamos una fotografía, y al es tener su propio contenido, verdad, otras son de, bueno, de un banco de fotos, hay varias empresas que venden servicios donde uno tiene acceso a cierta cantidad de fotos mensuales, las agencias de publicidad y recurrimos a eso porque no todos los clientes pueden tomar, hacer una sesión de fotografías, y dos, y por último vamos al tema de los memes, verdad, vean, nosotros hemos publicado memes con imágenes que hemos sacado de internet, verdad, y les puedo decir que, o sea, nunca ha pasado nada, ¿por qué? Porque ya, o sea, un meme ya es patrimonio cultural del internet, verdad, yo no veo este, a una empresa, no sé, a Fox, verdad, revisando, monitoreando las redes sociales de una universidad, que esa foto de Sheldon salió así, yo no veo eso, verdad, mi experiencia, lo único, lo único que nosotros hemos visto que el dueño ha llegado a escribir algo fue con un anunciante que hizo un evento, hizo un Facebook Live y era como un torneo de Zumba, algo así, y de fondo no sé, sonaba, creo, la canción de Juanes, tengo la camisa negra, no me acuerdo exactamente cuál era la canción, pero era un Facebook Live y de pronto, o sea, no era que se estaba usando la canción para hacer un publicidad, sino era algo del fondo, como los seis meses nos llegó una notificación de Universal Music, que por favor bajáramos ese posteo porque infringía los derechos de los que nos queden, inmediatamente lo borramos, fue seis meses después, pero, o sea, si la pregunta es, o sea, si usted tiene un meme tan bueno, tan bueno, o sea, no se pierda la oportunidad de compartirlo, tal vez no le ponga el logo de su marca, pero también lo estás compartiendo de tu página, tal vez no le ponga publicidad, porque algo que ha pasado, si es un meme y tiene que ver con un trending topic, muchas veces se mueve solo. Excelente, Mauricio, continuemos con la segunda parte de la presentación. Ok. Ok. Esta parte vamos a hacer ya un giro un poco más a lo que es los requisitos que hay que tener para el video marketing. Van a ver aquí muchos, la persona que preguntó de la extensión de los videos, van a ver casi así como el reel histórico de videos que hemos tenido y que nos ha enseñado algo y podemos ponerlo en una presentación. De nuevo, todo eso, todas las redes sociales funcionan con inteligencia artificial, ¿verdad? Y con algoritmos. Entonces, Facebook tiene un algoritmo que rige el orden de los resultados en el muro para garantizar nuestra interacción. O sea, por ejemplo, cuando alguien tiene un bebé, la foto esa de principalmente como el papá cangureando al niño, ¿verdad? es contenido que se vuelve muy viral entre nuestros amigos, ¿verdad? Entonces, ustedes se meten uno, dos, tres días y todavía aparece esa foto, les aparece. ¿Por qué? Porque genera una interacción. Entonces, ¿qué detecta Facebook? Pepe, la gente está viendo esto, lo voy a mostrar más. Porque así me garantizo la interacción y las visitas a mi plataforma y no a otras plataformas. Entonces, ese algoritmo mide básicamente tres cosas. La afinidad, el peso y el tiempo. Afinidad, de nuevo, tiene que ver con el tema, la relación entre los usuarios y el contenido. Para ustedes como pymes que van a lanzar sus servicios o productos, de nuevo, como lo vimos con Cepotec, el tema del Sheldon, sí, existe afinidad entre la gente que tiene miedo a contagiarse de coronavirus y la gente que le gusta la limpieza y las afinidades o los gustos de series de televisión que es mi perfil. Así, el peso es el interés que genera ese post. Por eso es importante, o sea, aquí es, la improvisación es catastrófico para una empresa. ¿Verdad? Por eso, planificar y conocer qué interés le puede generar a la gente. Porque uno lo que quiere son posteos. quizás no todos puedan ser exitosos, pero que tengan su engagement y el tiempo. ¿Verdad? Tiempo se refiere a que cuando es algo orgánico así de perfiles personales, después de tres días ustedes han visto ya la gente comienza a interactuar. por eso es fundamental invertir un poco en pauta y pagada. ¿Verdad? ¿Para qué? Para aumentar este tema del algoritmo que es el tiempo para extenderlo. ¿Verdad? Que no sean solo tres días, que sea una semana que quizás va a estar mi posteo o mi video activo publicitariamente, pero ya para eso pueden, los asesores de Colby pueden profundizar más. Entonces, bien, ya sabemos cuáles son los elementos del algoritmo, la afinidad, comentamos interés que despiertan las publicaciones, de hecho los músculos de comunicación están pensados para despertar un interés. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Entre más interactúe el usuario con mis publicaciones, más va a estar expuesto al contenido del creador. Por eso, su primer posteo no tiene que ser de venta inmediata, su primer posteo o sus primeros posteos tienen que estar relacionados con algo que le interesa a su perfil. ¿Para qué? Si la gente reacciona un posteo con una efimeria, o sea, reacciona un posteo de las mascarillas del coronavirus que publicó. Cuando usted venda y quiera promocionar su producto, más personas van a estar expuestas a ese posteo porque ya generó un vínculo entre ellos. El peso, alguien comentó sobre el tema de la importancia del alcance y de los likes, pues ahora es más importante, de hecho, debería leer así, reacción, luego, es más importante el comentar y luego, es más importante actualmente el compartir o reproducir. ¿Por qué? Porque ya son acciones que requieren un poco más de esfuerzo del usuario. Entonces, esa persona, si yo logro que alguien comparta mi contenido, va a estar más tiempo expuesto a un siguiente posteo que tal vez no es tan bueno, pero necesario. Y el tiempo, lo que mencioné anteriormente, ¿verdad? Dave, Facebook, digamos, la plataforma es gratis o Instagram, este, YouTube, o sea, generar un perfil, abrir, no sé, el nombre de mi empresa, subir las imágenes, eso es gratis, pero, este, llegarle al público meta, eso no es gratis, ¿verdad? Por eso, hay que invertir en que nuestro contenido sea bien y en publicidad para que más gente la vea o que alguien que puede estar interesado y que no conoce mi página lo vea. Entonces, algo importante que hay que ver antes de entrar a la parte de video marketing es, o sea, existen los monstruos en YouTube o Google, ¿verdad? y Facebook. Ambas plataformas compiten con nuestra, por nuestra atención y este, y sobre todo, el video es fundamental, vean, ahora, o sea, no solamente es video, sino puedo hacer videos en vivo, ¿verdad? Entonces, es importante que su contenido siempre tiene que haber algo de video, ¿verdad? Este es un pequeño gráfico de Social Bakers que compara un poco ambas plataformas donde dice que este, en YouTube todavía la gente pues likea más los videos que en Facebook, pero en Facebook generan más comentarios. Eso es muy importante porque si usted tiene su estrategia digital, tiene, tiene este, su página comercial en Facebook y también tiene su canal de YouTube, lo recomendable es no compartir el link de YouTube en Facebook, ¿verdad? ¿Por qué va? ¿Por qué? Porque va a perder, va a sacar no solo la gente, a la gente de plataforma, la va a sacar de proveedor, ¿verdad? Entonces, quizás, la oportunidad que tuve de tener comentarios en mi video en Facebook y la gente no siempre genera comentarios en YouTube, ¿verdad? A veces no están, ni siquiera están logueados con su usuario, ¿verdad? Entonces, si voy a hacer algo en YouTube, lo hago en YouTube con las características de los videos de YouTube y si voy a hacer algo en Facebook o en Instagram, si quiero hacer algo en Instagram, formato vertical, ¿verdad? Para respetar como, como la esencia de cada una de las plataformas. Entonces, ¿qué es lo que más le gusta compartir a los usuarios? De nuevo, el tema de los músculos es muy importante, ¿por qué? Porque si ustedes ven a la gente, lo que más le gusta según este estudio financiero es compartir entretenimiento, la gente entra a entretenerse a digital, luego noticias, luego deportes, estilo de vidas, pero si ustedes ven por ahí, nadie habla de entro a redes sociales a ver publicidad, nadie lo dice, por eso, nuestra idea es parecernos más al entretenimiento que a la publicidad per se, ¿ok? Entonces, vamos a ver a partir de este momento cuatro tipos de videos que se pueden desarrollar. Así como vimos los cuatro tipos de músculos, también hay cuatro tipos de videos. O, 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 algo importante es capturar la tensión en los primeros cinco segundos, tenemos que lograr tener la capacidad de capturar la gente para ganarnos el resto del tiempo. También se estima que el 60% de las personas ven los videos sin audio, ¿ok? Entonces, también pensar en historias que no necesiten audio para verse y si es necesario usar subtítulos, ¿verdad? Para que la gente los pueda leer. Aprovechar los trending topics, o sea, eso va a aparecer por toda la, la, la presentación y también este, el tema influencers, ¿verdad? Que, que es otra herramienta que podemos, quizás yo no tenga tantos seguidores, pero me puedo apoyar en la masa crítica que tiene esta persona para lograr este, seguidores más orgánicos, porque también se puede pagar para ganar seguidores. Ok, captar la atención rápido. Importante, hacer un llamado atractivo al inicio, o sea, una expectativa de qué va a tratar este video para que la gente lo siga viendo. Incorporar la marca temprano. Ustedes, por lo general, la televisión nos acostumbró a un formato de 30 segundos, donde al final aparece la iniciante. En nuestro caso es todo lo contrario. Tenemos que incorporar la marca desde temprano en caso de que la persona solo vea 5 segundos. Ok, y usar un copy, bueno, un texto de publicación llamativo, ¿verdad? Y ustedes lo ven mucho en los canales de deportes, ¿verdad? Cuando dicen, mira el último carro que se compró Cristiano Ronaldo, este, mira la reacción de que lo ornabas al saber, claro, te está inventando a un siguiente paso, a que des el siguiente clic. Entonces, de nuevo, sigan muchas páginas y no solamente páginas de cosas que a ustedes les gusten, páginas que tengan muchos seguidores para ver cómo lo hacen. y así como las redes sociales tienen un algoritmo, nosotros hemos detectado también, tenemos nuestro algoritmo para pensar en los videos, ¿ok? Y para que algo se vuelva viral, ¿verdad? Para que todo el mundo lo esté compartiendo. Uno es la sorpresa, lo primero es tener una idea, ¿verdad? Pero esa idea debería tener ciertas características, sorpresa, ¿verdad? Complicidad, o sea, la gente le encanta la complicidad, estar viendo su celular y saber qué va a pasar con esa persona. Y un método que aprendimos desde los ochentas, recuerdan los famosos programas de cámara escondida, no hay nada más cómplice que una cámara escondida. Y ahora hay mucho acceso a tecnología a cámaras y muchas más baratas. Un llamado a la interacción, o sea, antes se llamaba llamado a la acción, ahora es que después de ver esto, ¿qué hago? Etiqueto, ¿qué me van a pedir? Etiquete a alguien, compártala, voy a rifar algo, ¿verdad? Y luego, inversión, inversión, ya sea que quiero rifar algo entre la gente que etiqueta a sus cinco mejores amigos, por ejemplo, o inversión en voy a pagarle a la plataforma para que este video sea más visto. Entonces, vamos a ver el primero de los ejemplos que ese es uno de los, de hecho, creo que es el primer experimento social que hicimos en la agencia, se ha perfeccionado mucho eso, pero sí fue un video que tenía mucho riesgo, ¿ok? Lo hicimos para el panel y van a ver que, o sea, traje ejemplos de todo, de hecho, eso es un ejemplo que ustedes pueden decir de cómo hago algo que tenga que ver para prevenir las relaciones impropias, ¿ok? entonces, el formato que elegimos fue de experimento social y los voy a mostrar a continuación. ¿Aló? ¿Aló, Titi? ¿Aló, Titi? ¿Cómo está? ¿Cómo le fue en el examen de estudio, bien? Ve, yo le dije que era fácil eso. ¿Para qué se preocupa? ¿Quiere salir hasta del cole? Ah, no, muy tarde. ¿Usted sabe que dio cumpleaños? ¿Quiere salir del cole? Hagamos un trato, ¿por qué? Escapeso del cole. Oye, ¿por qué no hacemos un trato? Escapeso del cole. Dígale al profe que se siente mal y se viene. Oye, aquí ya güila Susana es compañera suya. ¿Por qué no vamos a tomarnos de unas birrillas para celebrar? Pero no sea el colorazo salir con la camisa del colegio, ¿ah? Ya no le piden sal. Bueno, usted no tiene sal. Pero, ey, para no... Y esa güila Susana aparente a más edad. Le dice así al profe y lo que hacemos es eso, ¿sí? ¿Te parece? Ese majo sí dice que está bien rica. Pero bien, lo que podemos hacer es, ey, trucamos ahí la vara, ¿sí? ¿Cómo es usted de carebarro? Toma, un momentito. Perdón, ¿Cómo es usted de carebarro? Se está sacando las chiquillas del colegio. No, es que es mi novia, señor. Entonces, perdón. ¿Qué es lo que de esas chiquillas salgan del colegio? ¿Qué es lo que de eso? ¿Perdone? Pero... Si yo quiero la empresa y si no, se haga un oficial, se pueda iniciar. ¿Por qué? Pero si igual nosotros queremos. ¿Por qué? Hagamos las paces. ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, este es un video que en el 2014, verdad, era yo creo que la época de oro de los videos largos, verdad, tuvo 9000 compartidos, invitamos a la gente a compartirlo, verdad, ven el texto de publicación, si escuchara a un adulto seduciendo a una menor de edad, usted qué haría, verdad, creamos el hashtag para el amor se llenaron, que era el nombre de la campaña, más de 4600 reacciones en YouTube, cerca de 300 mil reproducciones, verdad, y lo que pasa fue que también, si ustedes logran hacer algo que todo el mundo comparta, los medios, las noticias, este, se van a adueñar de eso, verdad, porque todos estamos detrás de generar contenido, los medios, los noticieros también, entonces lo que sucedió fue que el video comenzó a viralizarse, y este, varios noticieros compartieron los 2 minutos 17 segundos, o sea, ustedes saben qué es, qué cuesta, yo ni tengo idea, debe ser un montón de plata, pero 217, 2 minutos, 200 segundos, 2 minutos 17 es, es mucho tiempo el aire en un horario doble A, ok, a tal punto, verdad, que el video también Llegó ahora CNN Y bueno, el video se pasó Todo como ustedes pueden ver en CNN Internacional, entonces, este, ¿qué pasó ahí? Ustedes ven los elementos, texto de comunicación interesante, era un, eso es un tema, vos ven en su momento un tema actual, eh, contratamos un actor, ¿verdad? De hecho, como anécdota, En la persona, el actor, que se llama Andrés, este, muchas personas se lo topaban, ¿verdad? En la calle y lo, le decían, hey, usted no es el sátiro ese, que anda ahí, ya, sacando chiquillas del cole, de hecho, en el trabajo, el jefe lo llamó y le dijo, mira, es que, de ahí, varios compañeros van a un lado de ese video, ¿verdad? Entonces, y él tuvo que aclarar, que es una actuación, ¿verdad? Inmediatamente, cuando alguien, tal vez, se ponía un poco molesto al escucharlo, llegaba el equipo de la agencia, decía, no, esto es un experimento social para el PANI, y ustedes ven, todas las personas que salen en ese video, andamos un, un, un documento, ¿verdad? Para que, para que, para que nos, nos dieran permiso de sacarnos, solo una persona no quiso salir y salió gloriada, pero todos más, todas las demás personas reaccionaron positivamente, dijeron que qué bien que se estaban haciendo ese tipo de iniciativas. Pero, de nuevo, si, como, si somos muy, muy, este, académicos, este formato se llama experimento social, porque, este, y no sabemos qué puede, qué puede, cómo puede terminar, es, es exponer a alguien ante una situación que nunca antes había pasado, ¿ok? Entonces, vamos a pasar a otra categoría, eh, eh, que hemos trabajado bastante, que es el tema de, de vehículos, ¿verdad? De nuevo, músculos, hay un músculo que hablaba de celebrar las efemérides, ¿verdad? Obviamente, este, se aproximaba el día del padre, y queríamos hacer algo, este, para generar interacción, porque, por lo general, las categorías de carros, ustedes ven, es mucho retail, eh, prima tanto, te, o no, ahora te regalo con la crisis, ¿verdad? Te regalo la prima, te, te incluyo dos mantenimientos, te bajo la cuota, etcétera, ¿verdad? Entonces, es importante, una categoría que, que hace muchas publicaciones al día, tiene mucho presupuesto, ¿verdad? Para exponerse, hacer algo que tenga que ver con, este, para generar interacción, y quizás generar una venta más emocional, que la gente se siente identificado con la marca, ¿verdad? Eso es lo que se busca, eso lo hicimos para el día del padre. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 El alcance orgánico versus el pagado. O sea, algo se puede considerar viral cuando el alcance orgánico supera el pagado. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que en este momento, en ese día, la plataforma o esta temporada, la plataforma Facebook nos bonificó o nos regaló más contenido. ¿Por qué? Porque los usuarios voluntariamente querían compartirlo y querían verlo. Entonces, ¿qué lee el algoritmo? Aquí hay algo que la gente está compartiendo, lo voy a mostrar más veces. Entonces, en este caso, pudimos tener estas reacciones tan positivas como el video. De hecho, a la izquierda, ustedes ven, de los 9,897 me gusta, la página tuvo 6,357 reacciones positivas fuera de la página. Es decir, alguien lo compartía y recibía likes, ¿verdad? Y al final, o sea, todo el mundo lo que quiere es la publicación, aunque sea personal, que tenga reacciones. Entonces, si una marca o sus emprendimientos pueden hacer generar contenido para las personas que lo siguen, es maravilloso, ¿verdad? Y eso es, eso es al final lo que uno busca cuando quiere generar interacción, ¿ok? Vamos a ver otro ejemplo, ¿ok? Esa es una tienda que ustedes conocen, ¿verdad? Ellos venden electrodomésticos, lo conocen muy bien. Sin embargo, para este proyecto que hicimos, querían hacer un poco algo diferente. Querían, este, fue un proyecto para Navidad. Desarrollamos un concepto donde, este, vamos a ver, la gente generara más sentimientos positivos hacia la marca en una Navidad. Fue un proyecto que desarrollamos durante cuatro años. Pero les voy a mostrar, y lo que yo creo que es así, ya con este proyecto comenzamos a entender muy bien cómo hacer las cosas virales y cómo perfeccionar los experimentos sociales, ¿verdad? Para no dejar tantas cosas a ver qué pueda pasar, como en el ejemplo del pan. Y no sabíamos si el señor de la muleta le iba a pegar al muchacho, ¿verdad? Pero comenzamos a medir, a tener más experiencia y desarrollamos este otro video. Que si tienen pañuelos cerca o servilletas, les recomiendo que la saquen en este momento. Que si tienen pañuelos cerca o servilletas, les recomiendo que la saquen en este momento. No veo bien. Anda, perdiste. No, 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 no. Como que es por allá. Yo no sé, usted la que sabe por dónde iba. ¿Para allá, para allá? Ah, no, se está quedando acá. Está joven, venga, venga. Como medio quitar. Para descansar. Y no le queda mejor. Súbala. No pesa. Súbala. Eso es. Lindas cositas ahí, ¿verdad? No, es la pavillada. Es buena. A ver, espérense un momentito, que quiero hacer un regalo. Pero, ¿qué es ahí? Hay que eso, hay que eso. Pero no lo falten. Tenemos que venir por un regalo. Oye, ¿cómo es que me dijo que se llama usted? Luis Monge Premia Las Buenas Acciones. Así es que le agradezco muchísimo. Y, Fernando, esta pantallita es para usted con la buena obra. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 samaritano, ¿verdad? Porque de todas las personas que ustedes vieron, hubo más personas que no quisieron ayudar a la señora que es una actriz, ¿verdad? Ella andaba a su micrófono, dos cámaras la seguían, eso se hizo en el centro de Heredia. Entonces, de nuevo, veamos texto de publicación. Después de sacarte las lágrimas, compartí el video y podrás ganarte lo mismo que don Fernando Núñez, ¿ok? Llamada de interacción, ¿verdad? Comparto el video y puedo ganar. Ese llamado a la interacción venía además al final del video. Y de nuevo veamos los números. Orgánico, un millón ciento veintiséis mil pagado, doscientos cuarenta y siete mil, o sea, para casi el doble del contenido que generamos se le invirtió presupuesto en pauta, pero este Facebook bonificó el doble. Nos dijo, mira, te voy a regalar que más gente, porque de nuevo, la gente lo quiere ver, lo está compartiendo, el algoritmo detecta algo y te da más más espacio. Vean los resultados, treinta y un mil doscientos treinta y dos compartidos, o personas que estaban participando por ganarse lo mismo que se ganó el señor, ¿ok? Otro ejemplo con Tienda Monkri. Entonces, también para que vean cómo, cómo, esta presentación también es, la idea es que vean tips y y cómo conceptualmente llegamos a diferentes ejecuciones. Esto para un producto más retail, el Flexipagos, que era un sistema de crédito. Entonces, creo que ahí ya el experimento social comenzamos a sofisticarlo un poco más, ¿verdad? Ya no era algo, este, en un parque o callejero, ¿verdad? Era algo más planificado, en, de hecho, lo hicimos en un autobús. Ese fue el video que hicimos. De nuevo, insight, van a ver un claro insight de lo que pasa en los buses, ¿verdad? ¿Dónde paran los buses? Bueno, por lo general, hay, hay ventas de, de el famoso, este, pollo de bombillo, ¿ok? En las pradas de buses. Y la gente, y viene a trabajar, tiene hambre, y se lo va comiendo. Ahí fue donde nos inspiramos en un insight para luego llegar a una idea. ¿Qué? 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 No puedes decidir quién se sienta a tu lado. Pero, con Flexipagos en Moncake, vos sí podés decidir cuánto pagas por mes y en cuánto tiempo cancelar de acuerdo a tus posibilidades. Con Flexipagos en Moncake. Yo decido. Verdad, de nuevo un video que tuvo un alcance muy importante, 9000 compartidos, más de un millón y medio de alcance. El orgánico es el naranja más, el pagado es el naranja más claro, el oscuro es, de nuevo, en ese tiempo Facebook mostraba las estadísticas así. Pero de nuevo, un concepto, yo no puedo decidir quién se sienta a la par mía en el bus, pero sí puedo decidir cuánto pagar por mes. Así se podían generar muchas ejecuciones, un insight, la gente que come pollo en los buses para generar esa posibilidad de elegir tu crédito. Ok, de nuevo, lo comentaba, verdad, la importancia en video de diseñar sin sonido, usar textos, gráficos, las animaciones también son muy bien recibidas y siempre, siempre, aunque siempre uso subtítulos, es lo mejor. Entonces, vamos a ver otro ejemplo y aquí ya comenzamos un poco a meternos a las tendencias, verdad, este es otro caso para el PANI. Hace unos años, este es un video que no vamos a ver completo porque hubiera como seis minutos, pero lo voy a ver para que vean la idea que inspiró. Bueno, hace un rato salió un reto de internet, hay que estar muy atento a todos esos challenges que aparecen. Este se llamó el Mannequin Challenge, que era gente con su celular o con una cámara haciendo un video donde todos se quedaban inmóviles. O sea, lo hizo el Barcelona, lo hizo el Real Madrid, la sede de Costa Rica, todo el mundo se unió. Bueno, si ustedes ven la posibilidad de unirse a estas tendencias y ver cómo su marca de una manera que no sea tan forzada, que sea natural, puede unirse, es súper exitoso. Entonces, esa es la referencia. Gracias. Bueno, ahí todo el colegio prácticamente participó en ese video. Entonces, vimos esa tendencia y nos pareció una excelente oportunidad para generar este mensaje. Gracias. 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 Bueno, es un caso de nos inspiramos en este en este trending topic, verdad, el Mannequin Challenge y realizamos este pues un video para este generar conciencia sobre el bullying. Bueno, ahora, esto casi que merece un apartado aparte, que es este el aprovechamiento de las tendencias y tiene que ver mucho con con memes, verdad? Cuando ustedes ven que un meme todo el mundo se lo comparte, tienen que ver cómo introducen su marca o producto ahí. Entonces lo dividí en dos partes. Un nivel novato, verdad? Que simplemente es de agarrar el meme, ponerle el logo de uno y los textos, verdad? Que para eso este y existen muchas plataformas donde se pueden diseñar y generar esos memes y un nivel ninja, verdad? Que ya requiere pues un poco más de tiempo y de y de y de producción para que ustedes puedan puedan ver que se adapta más a la realidad de cada uno. Por ejemplo, hace un tiempo, recuerdan el famoso meme del pollito este que decía se tenía que hacer y se hizo. Entonces, entonces, cuando eso sucede, todos tenemos nuestro trabajo, pero vemos que y que tratamos de que a todos los clientes se les haga alguna propuesta, verdad? Que tenga que ver con el uso del meme, verdad? Por ejemplo, choquichices, las mejores fiestas de cumpleaños son en choquichices tenía se tenía que decir y se dijo o por ejemplo el tema de relaciones impropias. Todo, todo, todo es simplemente buscar el giro o el twist para para poder hacer una ejecución para sus marcas. Entonces, el adulto, el adulto que tenga relaciones con una persona menor de edad va a terminar en la cárcel, se tenía que decir y se dijo. Entonces, vean cómo el tema de relaciones impropias se trató desde el experimento social que vimos al inicio de la presentación y todavía hay suficiente que lo me traje para utilizar un meme. Y es otro ejemplo que es una escuela que enseña diseño, verdad? Y arte, entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se redibujó bien el meme y se tenía que ilustrar bien y se hizo Santa Gráfica, la escuela de arte. Más ejemplos. De nuevo, yo sé que la persona que va a preguntar ahí y los derechos de los Simpsons, pero todo el mundo hizo este o tuvo que ver cuando se estrenó el especial de este de los Simpsons en Costa Rica. O sea, todo el mundo, usuarios personales y aprovechamos la oportunidad, verdad? Para anunciar el este pronunciador que distribuye nuestro nuestro cliente Isleña o también recuerdan el otro meme, verdad? O que salió de demostrar una foto de cada uno en las diferentes redes sociales. LinkedIn, pues es la persona conocedora de vinos. Es Isleña también distribuye vinos. Facebook, pues la persona casual, amena, verdad? Instagram, pues el lado más artístico, verdad? La persona que toma la foto con la comida, verdad? Y luego Tinder, pues de la persona a su lado más, este, más aventurero y romántico con dos copas y dejando más cosas a la imaginación. Entonces, de nuevo, tal vez yo creo que eso es una cuestión de práctica, pero cada vez que vean un meme, traten por ejercicio mental y creativo cómo harían una ejecución para sus productos, porque al final siempre van a encontrar alguna relación con esto. Otro ejemplo, este es un cliente que tenemos a Censa Towers, que vende desarrollos verticales, torres de apartamentos. Entonces, a este cliente cada vez que sale una tendencia, cada vez, este, casi que es como obligatorio que tenemos que publicarlo, verdad? Entonces, y tampoco tal vez son tendencias tan, tan populares, verdad? Por ejemplo, cuando el príncipe Harry y Meghan decidieron separarse, entonces lanzamos esta publicación, buscamos foto de internet, verdad? Y decía, llegó el momento de independizarse apartas con uno, dos o tres habitaciones. Entonces, ahora van a ver tres tipos de memes que comunican el mismo mensaje. Otro ejemplo, resulta que este Brad Pitt y Jennifer se encontraron en una ceremonia de los Oscars o no recuerdo cuál. Se desarrolló este cuando te busca tu ex, pero vos ya te compraste apartamento. O sea, este déjalo ir, verdad? O este también, este es, este es muy ejercicio, es muy fácil de hacer, que es el famoso bloqueado o bloqueada. El muchacho le dice y si nos vamos a vivir a la casa con mis papás bloqueado. De nuevo, volviendo al tema de independizarte, empoderarte, tener tu apartamento nuevo. Entonces, nosotros combinamos este tipo de publicaciones con otras que tienen que ver más con este y con el producto y la venta. Ok, de nuevo el tema de volver al tema de Semprotec, verdad? Este cómo utilizamos este. De hecho, eso es una imagen de que está en Shurer, verdad? Que se puede utilizar. Evitemos darnos la mano al saludar. Adoptemos el saludo vulcano de nuevo. Y eso se trate en nuestro caso. Tenemos que ponernos en los pies de varios anunciantes, pero el caso de ustedes, si tienen uno o más emprendimientos, también póngase en los pies de sus clientes, verdad? Sé un héroe, estornuditosa como Batman. Todos temas relacionados con este con servicio a la comunidad, como con todo esto del coronavirus o que nadie tenga tus ganas de superarte. Lleva un curso libre en informática, utilizando más, perdón, más el tema de este siempre esa imagen que tenía que ver y que llamaba la atención del coronavirus. Ok, ese es otro espacio antes de pasar a la parte de aprovechamiento de 30 topics este nivel ninja. Es si tienen alguna otra pregunta por el momento. Sí, por supuesto, Mauricio. Tenemos aquí cualquier cantidad de preguntas, nada más repetirles otra vez a los asistentes y eventualmente no podemos responderle en este espacio. Nos quedan guardadas las preguntas y vamos a responder correctamente y también recordarle a la gente que llene el formulario que colgamos al inicio de la presentación para que pueda participar en la rifa de este teléfono móvil que tendremos para ustedes y para un kit de café. Lo estaremos anunciando al final de la conferencia. Nos preguntan acá, tenemos, como le digo, Mauricio, cualquier cantidad, verdad, pero vamos a ir leyendo algunas importantes con respecto a este tema. Nos dicen qué herramientas nos recomiendan para hacer planificación de posts, historias, etcétera. Eh, herramienta para, para, no, no entendí bien la pregunta, para hacer o para programar o para realizar los posts. Yo creo que es como a nivel de diseño, pero algo, eh, pensemos en que alguien o una empresa o un emprendimiento no tiene ese departamento de diseño. Qué herramientas existen para poder hacer ese tipo de, de post, como la edición de estos memes tan famosos que han salido. Sí, digamos, este, existen, eh, ahorita se me da el nombre de un generador meme generator, generator, creo que, que es donde usted pone, busca el meme, ¿verdad? O lo, o lo, lo sube y puede poner el texto, ¿verdad? Este, pero la recomendación siempre, o sea, usted, usted, la imagen, la visión de que usted tenga la presa, o sea, siempre es bueno proyectar una buena imagen, ¿verdad? Se nota cuando hay alguien profesional detrás de eso y con eso, no, no quiero decir es, contrata una agencia, ¿verdad? Este, eh, hay estudiantes, hay grupos de diseño en Costa Rica, ¿verdad? Donde, y sobre todo les puedo asegurar que hay mucha gente deseosa de, 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 de trabajo, ¿verdad? Entonces, eh, siempre recomendaría, este, eh, de un espacio para invertir en eso, ¿verdad? O, y si ya es, la pregunta era más sobre las herramientas de contenido, nos parece que, que estos músculos de comunicación lo pueden, lo pueden inspirar para hacer, este, un contenido diferenciado. Perfecto, Mauricio, nos dicen que si es recomendable replicar el contenido en cada red social, o, o sea, el mismo post, ya sea en Facebook, Instagram, etcétera, en otras redes, o hacerlo diferenciado por el tipo de red. Bueno, vea, lo ideal es hacerlo diferenciado, ¿verdad? Si, si tiene el tiempo, si tiene el presupuesto, ¿verdad? Hágalo diferenciado, si no, pues, replique el mismo, ¿verdad? Cada herramienta tiene sus características. En Instagram Stories, o sea, puede hacer encuestas, son poblaciones muy diferentes, ¿verdad? Pero si tiene el presupuesto, tiene el tiempo, o sea, por favor, hágalo diferenciado. Hay una pregunta interesante acá y nos dicen que si es recomendable compartir su página, o sea, la página de cada quien, o los productos que ofrece a través de su página, en grupos públicos y privados de Facebook, incluso en algunos eventos en vivos que hay, que las personas cuelgan un comentario con su página, que si eso es recomendable. Sí, mira, es que, o sea, más que, se ve poco elegante, ¿verdad? Este, huele, huele a desesperación, ¿verdad? Y cuando las personas ven eso, ¿verdad? Este, tienden a como rechazarlo, ¿verdad? Creo que, que, que es como, como generar una especie de spam, ¿verdad? Creo que es mejor, utiliza su, o creo que lo mejor es, utiliza su perfil personal, yo lo hago, ¿verdad? Yo, digamos, lo que, si me siento algún trabajo muy orgulloso que hizo la agencia, lo, lo comparto en mi perfil personal, pero la gente que me sigue sabe que, de que, que es el contenido que lo voy a hacer, ¿verdad? Pero sí, este, puede, puede generar que lo baneen o que lo, que lo, que lo, verdad, que lo oculten el comentario, pero, pero sí, es mejor, este, invertir un poquito en publicidad, asesorarse un poco para, este, llegarle por medio a otras personas, pero esos esfuerzos son poco elegantes y son muy desgastantes, ¿verdad? Porque, este, es usted mismo mismo y puede, este, correr el riesgo que lo, que lo baneen. Perfecto, también, eh, usted nos comentaba lo del tema de no exceder quizás el 25% en texto en cada una de las, de las imágenes que se postean, pero nos preguntan también que cuánto es lo ideal en términos de caracteres cuando hablamos del post, cuando hablamos de ese pie de imagen, esa escritura que tiene que ir acompañado, eh, esa imagen en un posteo, por ejemplo, de Facebook. Bueno, no, no hay una fórmula, ¿verdad? Pero uno, uno por lo menos, este, debería tratar de, de lograrlo en hacer en unos 120 caracteres y además considerando que podría tener espacio para un link, ¿verdad? Si quiere dirigir a gente a, 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 a su website, por ejemplo. Pero tratar de hacer el ejercicio de resumir todo en 120 caracteres es, 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 es lo más recomendable. También nos preguntan que si ya se puede pautar en esta red social TikTok, ¿verdad? Que ahora es tendencia. Y si se puede realizar alguna estrategia en esta red social, si, si conoce de algo. Nosotros hemos hecho algunas cosas, este, este, tienen, tienen a ser muy orgánicas. Todavía, este, al menos la plataforma para Costa Rica de, de, de pauta no, no está. Entonces, tiene que ser muy orgánica o utilizar un influencer que tenga muchos seguidores, ¿verdad? O promocionarlo también, este, se ve, se ven muchos videos de TikTok en Facebook o Instagram, ¿verdad? Utilizar otras plataformas para gata o hacer un concurso inclusive para ganar seguidores. Entonces, pero así, una plataforma robusta, este, amigable, es que también es eso, tiene que ser amigable con, con, con el usuario. Porque al final, este, las redes sociales no solamente son para los grandes anunciantes, son para todos aquellos que puedan tener una tarjeta de crédito, incluirla y, y apostarle a, a publicidad. Entonces, este, este, yo la haría de, 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 de esa manera, sí, desgraciadamente todavía no está, no está, el, 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 esa plataforma robusta y, y creo que esa es una de las ventajas que, que tienen Google y Facebook y, que, este, cuidado casi a veces hasta uno comete un error y le pone hasta un día más de pauta de lo, de lo, de lo bien hechas que están para que usted invierta, ¿verdad? Pero, pero creo que no, 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 nuestra experiencia no, no existe todavía esa comercialización y todos los esfuerzos tienen que ser más como, como orgánicos. Perfecto, nos preguntan también que si hay porcentaje, hay algún porcentaje de éxito que nos indique si estamos en buen camino en términos de likes, comentarios y charts, como se tiene también el parámetro este de la cantidad de seguidores, ¿verdad? Si hay algún tipo de otro, otra métrica, ¿qué nos indica a nosotros que vamos por buen camino? Bueno, creo que al final, este, sí, la, la, la métrica irreputable son las ventas, ¿verdad? O, o los leads o las personas interesadas, ¿verdad? Eso al final es, es la métrica final que ahí es donde usted realmente hace el cálculo de su retorno de la inversión, ¿verdad? Cuánto, cuánto invertí en redes sociales, ¿verdad? Y, este, cuánto tuve que gastar. Pero la métrica final, podemos tener métricas muy ansiosas, pero también, o sea, no hay que desesperarse. O sea, yo he visto estrategias que tienden a funcionar tres meses después, ¿verdad? Pero, este, durante esos tres meses fueron constantes, siguieron generando contenido, tal vez no todos los posteos podían ser pagados, pero, este, al final las ventas es lo que, lo que mide el, el retorno de su inversión y el éxito de su gestión digital. Perfecto, también nos pregunta María José, una de nuestras asistentes, nos dice que si existe alguna plataforma tipo G Analytics para identificar cuáles son los trending topics. Bueno, verás que yo, mi experiencia, yo los trending topics los trato de agarrar de Twitter, ¿verdad? En Twitter siempre veo que sucede todo, ¿verdad? Todo más rápido, este, pero es una cuestión de estar conectado, ¿verdad? Porque muchos trending topics no solamente, no son costarricenses, ¿verdad? Hay trending topics que vienen desde afuera, ¿verdad? Entonces, este, creo que, o sea, mi experiencia, y será una herramienta poco, este, tecnológica, pero es seguir mucha gente, hacer visitas constantes a mis redes sociales, y, este, y ver qué es lo que la gente está compartiendo, y cuando detecto algo, inmediatamente, este, tratamos de ejecutarlo para aprovechar ese trending topic. Perfecto, también nos pregunta, nos pregunta Daniela, que si los videos generan más interacciones y generan más visitas a las páginas que otro tipo de contenido. Sí, sí, o sea, el algoritmo trata de favorecer la creación de contenido en video, entonces, o sea, utiliza el video, aunque no sea grabado, sea un video animado, en 2D, sin locución, con subtítulos, o sea, el video, la gente consume mucho, mucho video, y también está consumiendo muchas historias. Perfecto, también tenemos otra consulta por acá, de Orlando, nos dice, ¿es recomendable hacer en la publicación dejar que crezca de forma orgánica unos días y después pagarle pauta? ¿Verdad? Por más, este, por más, esos casos de éxito que han visto, donde el alcance orgánico es superior al alcance pagado, desde un inicio tuvieron pauta, ¿por qué? Porque la pauta nos activa métricas, ¿verdad? Entonces, nosotros nos dimos que fue viral porque estábamos pagando pauta y veíamos que el alcance orgánico era superior al pagado, pero no nos hubiéramos dado cuenta si no le invertimos pauta y no podríamos hacer estas comparaciones. Entonces, o sea, sí es una publicación súper exitosa, igual, recuerden que las plataformas duran su tiempo aprobando la pauta, ¿verdad? No es que, de hecho, ahora con COVID, cada vez que compras pauta, te dice que el equipo está tardando hasta, inclusive, más de 44 horas para aprobar la pauta. Entonces, creo que es mejor ponerla desde el principio porque vas a perder tiempo mientras se aprueba y, además, porque perdés esa posibilidad de activar algo tan importante que tiene los medios digitales que no tienen otro, que es la capacidad de medir todo. Perfecto, Mauricio. También nos pregunta, Randall, uno de los asistentes, y con su experiencia trabajando tanto con empresas públicas como privadas, nos dice, excelente, Mau, muy interesante, como siempre, ¿qué piensa de una marca o entidad de gobierno que le gustaría estar en TikTok por la tendencia actual? ¿Eso es recomendable para una empresa de gobierno? Sí, claro, sí, claro, sí, claro, dependiendo, de nuevo, de la forma en que lo vas a hacer. Digamos, las formas que yo he visto que más bien han generado crisis, ¿verdad? Es gente en, 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 recuerdo un banco, no lo voy a mencionar, donde unas colaboradoras se tomaron un video en horas laborales, ¿verdad? Entonces, este, ahí es donde la gente dice, mira, deberías estar trabajando y no en TikTok, ¿verdad? Pero también he hecho, he visto cosas que hacen los bomberos, ¿verdad? Todo depende de la institución, pero definitivamente debería, sí, sí, sí pueden estar ahí, pero encontrando el twist, este, de cómo hacerlo, ¿verdad? Para evitar tener como, como una crisis o malas interpretaciones, porque por el momento la gente sí te acepta Facebook, Instagram, YouTube, porque son medios publicitarios donde las empresas deben estar, pero, este, hay que tener cuidado con esas nuevas redes, pero, este, si tienen el mensaje y la forma en darlo, quizás, dirige, si es una institución que, que se dirige a una población más joven, por ejemplo, creo que sí, sí, si se puede tomar el riesgo. Perfecto, nos preguntan también David, nos dice, ¿dónde puedo ver un fichero de campañas o ejemplos para poder aplicar en mis redes sociales? Pues así, este, yo conozca no sino lo pasaría viendo, ¿verdad? Pero este, Google, en Google, ¿verdad? Este, busque campañas exitosas, este, existen, sites de publicidad atlatina, latin spots por ejemplo, que son sobre todo suramericanas, pero sí tienen sus canales de YouTube donde se pueden ver buenas prácticas ¿verdad? pero creo que serían como ese tipo de medios que quizás hay que pagar alguna suscripción, pero creo que las campañas exitosas y buenas prácticas, la gente se las comparte y le van a llegar a usted de alguna manera por alguna red social Perfecto, dos consultas en una, Mauricio nos pregunta primero, uno de nuestros amigos, que expliquemos qué significa la palabra, que le baneen a uno el contenido o los comentarios ¿verdad? y también, ¿con qué frecuencia es recomendable realizar las publicaciones en las redes sociales? La que lo baneen a uno es que lo bloqueen, ¿verdad? La plataforma te da la oportunidad de decir mira, esta persona no me gusta su comentario lo voy a ocultar ¿eso qué quiere decir? que lo voy a ver el administrador de la página y él y probablemente alguno de sus contactos pero no el resto de personas y que lo baneen es que esa persona fue tan troll fue tan necia ¿verdad? este, atacó tanto que cada vez que intente escribir en la página no lo va a poder lograr nunca más tiene que crearse un perfil falso ¿verdad? otro perfil para volverlo a hacer pero este otra vez se puede banear entonces banear simplemente es alguien que no tiene los permisos para escribir en mi página comercial porque recuerden o sea, ustedes están o están invirtiendo en su página comercial ustedes tienen la oportunidad de decidir quién escribe y quién no escribe y qué comentarios aceptar y cuáles no perfecto también nos preguntan y con esta cerramos este bloque de preguntas nos pregunta Miriam ¿cómo saber si estoy haciendo bien las publicaciones y si tengo alcance? si hay alguna manera de compararse con la competencia en esa red social ya nos comentó usted que la mejor respuesta es el tema de las ventas pero ¿cómo hacer para hacer esa comparación a nivel de redes? hay una herramienta que a mí me gusta mucho que se llama Fanpage Karma ¿verdad? este F-A-N P-A-G y Karma con K punto com es una herramienta una parte es gratuita y otra parte pues se hay que pagar pero lo interesante es que esta herramienta puedes poner la dirección de tu página y la dirección de la competencia y te hace un análisis ¿verdad? desde quién tiene más interacción este quién tiene más alcance y creo que es una una herramienta objetiva ¿verdad? para para medir un poco lo que está haciendo la competencia o a nivel de de reportes también si usted es un profesional independiente que se dedica a esto para comparar su sugestión para no es usted que lo está diciendo sino una herramienta objetiva que te analiza cinco aspectos para comparar ah bueno y otra pregunta creo que no la contesté que que creo que se hablaba sobre la cantidad de posteos vean creo que a veces es que también depende de su población si tiene pocos seguidores pues no va a hacer muchos posteos pero si tiene más de veinticinco mil cincuenta mil personas que quieren estar siguiendo su posteo o sea usted podría hacer perfectamente cuatro cinco posteos a la semana ¿verdad? bueno posteos o videos o historias combinarlo ¿verdad? no solamente o sea utilizar todos hasta inclusive un live por ejemplo ¿verdad? hacer una combinación de las del tipo de publicaciones que le permite la plataforma hacer ¿y cuál era José la otra pregunta? perdón si no no ya con eso estamos cerrando ya las contestamos bien sí entonces si gusta Mauricio continuamos con la tercera parte ok la tercera parte ya habla este o sea de cómo utilizar un nivel ninja ¿verdad? y eso es cuando ya este trascienden las expectativas que uno tuvo de de un contenido trasciende más allá de lo que uno pensaba entonces aquí es donde viene el el posteo más bueno el video más exitoso en la historia de esta empresa república independiente utilizamos varias estrategias recuerdan hace un tiempo va a ser preciso creo que fue en el 2018 tal día ¿verdad? lanzó este video yo estoy feliz porque eso fue conocido como el Talía Challenge ¿Verdad? Ella invitó a sus seguidores a imitar este challenge, ¿Verdad? Es un video hecho con su celular, ¿Verdad? En formato vertical. Entonces, nosotros para esa temporada también queríamos generar ruido. O sea, aprovechar los trending topics sirven para hacer ruido porque la gente está conversando sobre eso. Entonces, se está esperando nuevas versiones y más este trending topic que pedía hacer como un challenge, ¿Verdad? Repetir lo que hacía Thalia. Entonces, teníamos el lanzamiento de este cliente distribuidor isleño, ¿Verdad? Que distribuye vinos, cervezas y productos gourmet. Entonces, utilizamos dos cosas. Primero, aprovechar el trending topic y luego mezclarlo con un influencer, ¿Ok? Y Jill Payer, este, para, me imagino que todos la conocemos, es, 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 es un ícono de la internet costarricense. Entonces, no, no es cualquier influencer. Y además, ella también, este, digo, es chef, ¿Verdad? Este, tiene su programa, qué rico. Entonces, sí, y eso es importante, buscar un influencer que tenga alguna relación con, con el producto que usted, y que sea una autoridad en lo que usted vende. En este caso, son productos de, para, 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 para generar uno su, su propia cocina. Entonces, eh, lo que hicimos fue reaccionar rápido, contratamos, bueno, el, el, el cliente ya tenía una relación con, con Jill Payer, ¿Verdad? Entonces, ya sabíamos que podíamos contar con ella. Este, y mandamos hacer con una diseñadora el, el traje de Thalia, ¿Verdad? O sea, lo más, lo más similar que pudiera ser, y lo más rápido que lo pudiera tener. Porque, este, estábamos ya agarrando la, la cola del, del, del challenge. ¿Ok? Y realizamos este video. allowed out allowed 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 Gracias. Ok, entonces, este, ese video se grabó con, de hecho, con mi celular, verdad, este, se grabó en cuatro tomas, obviamente, Jill Payer es una persona súper profesional y es, tiene esa capacidad de improvisación, ese video, para que vean las estadísticas, tuvo, y fue, siempre es bueno como cuando lanzabas una campaña, lanzarla como con un video, verdad, más que con un posteo, si tiene la oportunidad de hacer video, elija el video primero, tuvo 16 mil reacciones, todas relacionadas con entretenimiento, me encanta, me gusta, 13 mil 200 comentarios, o sea, durante, o sea, tuvimos que, contratar como dos community managers adicionales para comentar, este, y no solamente era gente preguntando por la canasta, sino gente diciendo, qué bueno, le hablaron del estadio, o sea, alguien que, que esté reaccionando y comentándolo, conversamos, llegó a comentar, pues, hay que responderle de alguna manera, también para, también para, de nuevo, generar un vínculo con esa persona, y que las siguientes publicaciones que hagamos, pues, le lleguen a esa persona, y tuvo 9 mil 600 compartidos, pero lo más importante, es, vean la cantidad es, cuanto, o sea, casi tuvo 1 mil 900 mil de alcance, la, la persona que preguntó sobre el alcance, de importancia, de ese millón 900 mil, 86 mil fue pagado, todo el resto fue orgánico, o sea, completamente, bonificado, regalado por la plataforma Facebook. ¿Y saben cuánto fue el presupuesto que gastamos en ese contenido pagado? Fueron 17 dólares. 17 dólares fue lo único que pagamos a la plataforma por que nuestro contenido se viera un poco más. De nuevo, tuvimos que ponerle pauta de un inicio para poder activar esas estadísticas y llegar a esas condiciones. También había un link donde la gente podía ver el catálogo de productos. De nuevo, no es casualidad. O sea, sí, ese engagement se desarrolló en el local de Islaña, en el barrio de Heredia, pero también había un link al catálogo. 670 mil visitas al catálogo con solamente el primer video de una campaña de tres meses que tuvo muy buenos resultados a nivel de venta. Pero este es un video que lanzamos creo que fue en agosto. Las canastas navideñas se regalan en diciembre. Entonces, vean lo que es la planificación. O sea, no lanzamos este video el 1 de diciembre, cuando ya tú probablemente las empresas que compran canastas para regalar a sus clientes y proveedores ya tomaron la decisión. Hay que hacerlo antes porque los departamentos de recursos humanos ven eso con antes. Entonces, es de nuevo pensar en el consumidor, que no solamente era empresa, sino un consumidor final que quería dar un regalo diferente en Navidad. Ok. Ahí está la comparación de los contenidos. Y ahora vamos a ver otros ejemplos que también hemos desarrollado para que tienen que ver con la categoría de vehículos, donde pues sí tenemos la oportunidad de contar con un poco más de presupuesto y hacer otras cosas. Ok. De nuevo, aprovechando la tendencia, no sé si hace hace, creo que fue el para diciembre del 2018, donde este alguien comenzó y dijo alguien que ligado a a una figura del gobierno, dijo que Costa Rica era una finca. Me imagino que sí lo recuerda porque mucha gente comenzó a hacer contenido sobre esto, ¿verdad? Que Costa Rica era una finca, que era muy pequeña, ¿verdad? Y ahí, bueno, lo pueden leer. Eso desató y de nuevo, o sea, tenemos que ver todo con otros ojos, ¿verdad? La gente no hace las cosas por casualidad, lo hacen por generar interacción. En este caso, como Dal Ramones, uso ojalá mi finca fuera así. O sea, no mencionó a nadie, simplemente utilizó la palabra finca que se convirtió en trending topic para dar un mensaje, un mensaje, perdón, 19 mil reacciones. Max Barberena, perdón, hizo una retajila que tenía que ver con el tema de la finca. Coco Vargas hizo también un video blog sobre el tema de la finca. Vean, 5 mil reacciones, 39 mil el de Coco Vargas. La gente comenzó a hacer sus propios stickers. De hecho, ustedes ven, no es un diseño quizás profesional, pero la gente quería activarse y quería unirse a la conversación y salir en defensa de la finca, ¿ok? Entonces, teníamos una campaña para el cliente que ya vieron, Hyundai, donde queríamos hacer un llamado a defender y a sentirse orgulloso de la finca. Bueno, la campaña, de hecho, era una campaña de verano para explorar el país. Entonces, en lugar de poner la campaña explorando Costa Rica en un Hyundai, le pusimos así. Hicimos, fuimos a varios rincones y elegimos que los voceros fueran personas que estuvieran muy orgullosos de la finca. Por ejemplo, extranjeros que dejaron todo y se enamoraron del país. O personas en San José que dejaron su zona de confort para irse a trabajar a Puerto Viejo. Entonces, en eso consistía la campaña, en buscar personas, pero simplemente el cambio de una palabra hizo que nos sumáramos a la conversación y aumentaran nuestros márgenes de interacción. Hola, yo soy Nadine Rosenberg de Reuters, en Alemania y me quedé involucrado con esta carrera. Estoy ahora en este carrera, creo, hace seis años. En Alemania estudié sports marketing y encima. I fell in love of this beautiful thinker. ¿Oceans? Mountains... Animals... Because COVID has become the focus, people has become the focus, people with heart disease.. La gente con cáncer. La gente. Aquí es el lugar donde conocí a alguien que me encanta, Alan. Alan me conocí en realidad. He just rentado a casa de él. He es muy difícil. He es... Ok, eso es un ejemplo. Entonces vieron el formato, verdad? Personas que se enamoraron de cierto lugar de la finca. Entonces, de hecho, eso lo consideramos. No utilizamos influencers, verdad? Utilizamos creo que más bien micro influencers. Personas que quizás este no, no eran muy mediáticas, pero este y muy conocidas, pero representaban como un valor hacia hacia el país. Vamos a ver otro ejemplo. Toma, Mauricio, si podemos subirle tal vez un poquito más de volumen a la computadora para que se pueda escuchar mejor. Ok, porque está full la computadora. Vamos a ver. Si. Vale. Ok. No es importante que no se haga el momento de él de plantar everything, si no se haga un humber, si no se dé el tema. Y bueno. Un es lo importante reconoce. Si. Mi, nosotros ben taxeses de yeah, 함. betalds me cabe lo que estamos en un momento en un momento en un momento en un momento en un habit. De nada. La creación de un tipo de habitación inspirado en arquitectura bribri donde utilizamos materiales como la madera y la suiza, en honor a los primeros pobladores de esta fina. Ya sean un Hyundai, una Panga, una Cleta, Guapata, salgan a explorar esta fina. Me dicen que hubo algunos problemas que no se escuchó el audio en un inicio, pero también podrían ver los subtítulos que al final lo que hicimos fue como un manifiesto, un canto a la gente que se sentía orgullosa y una invitación a explorar la finca. Entonces fue como utilizar un hashtag que un principio se relacionó con algo negativo, con algo positivo, pero eso no lo hubiéramos podido lograr si no hay un nivel de observación y análisis a lo que está compartiendo y a lo que está conversando, de lo que están conversando las personas. Y luego, ya casi ya el último caso que les tengo, que es sobre el uso de influencers, ¿verdad? Influencer, aquella persona, es conocida aquella persona que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema concreto y por su presencia y cantidad de seguidores en redes sociales puede llegar a convertirse en un prescriptor o alguien que hable positivamente de nuestra marca. Con el tema de los influencers yo tengo una opinión, ¿verdad? Más que la cantidad de seguidores que esa persona pueda tener, es sobre todo la afinidad que tiene con mi producto y la credibilidad, porque de nada sirve que un influencer un día está hablando de una marca de carros para que un mes después esté hablando con otra marca de carros, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante la selección. Les voy a mostrar un caso que, una campaña que resolvimos casualmente con el uso de un influencer, pero de hecho no fue un influencer que tuviera mucha presencia en redes sociales, de hecho no tenía presencia o no tiene presencia en redes sociales, pero sí es un ícono de la cultura digital costarricense. El reto en ese momento era lanzar el nuevo Ioniq eléctrico, ¿verdad? El carro, el nuevo carro de Hyundai y el concepto que elegimos para desarrollarlo era que era un carro y ahí es donde la idea tiene relación con el influencer que se eligió, era, es un carro tan sorprendente que viene llegando el futuro que es capaz de sorprender a la persona que ya lo ha visto todo. Entonces, para la campaña contratamos a don Inés Sánchez de Revuelta, ¿verdad? Que, este, que, que es, que por eso lo digo, que es ícono de la cultura digital costarricense por la cantidad de, de memes que existen sobre ella y sobre todo, este, inclusive rosa el bullying por, por un tema de, de su edad, ¿verdad? Que es una persona que, que, que lo ha visto todo, ¿verdad? A tal punto que nunca había visto tanta lluvia en Cartago desde el diluvio de Noé, ¿verdad? Hay un tema de, de, de trayectoria para las elecciones, para la segunda ronda. Yo tuve que escoger entre Ramsés o Moisés. Quiere heredar la fortuna de su madre. Le toca hacer un trabajo con su mamá, su mamá es Inés Sánchez, ¿verdad? Aquí en otro ejemplo, deba hacer un trabajo de 50 puntos, la vida de Inés, le toca la vida de Inés Sánchez, Chabelo y Don Francisco. Por cada cigarro que te fumes, yo se quito un año de vida para dárselo a Inés Sánchez. ¿Cómo que se murió Fidel? Tan joven que estaba. Entonces, ya la gente, cuando ve su imagen completa, que es alguien que, que lo ha visto todo y que no hay nada que lo sorprenda. Entonces, a la campaña, y como les comentaba, tener esa sensibilidad para, este, no hacer mofa de, de, de Don Inés. Igual, Don Inés revisó los guiones, aprobó los guiones, todo fue, y se contrató como, como se contrata a un influencer, pero esta vez, no por sus redes sociales, sino por su, por su legado digital y por su experiencia. Entonces, la campaña, este, de nuevo, algoritmo, sorpresa, que haya complicidad, un llamado a la interacción, y de nuevo, inversión en pauta. Realizamos cuatro episodios y un teaser, que es una expectativa antes de ganar. La campaña duró 15 días y tuvo excelentes resultados en ventas. Ese fue el primer video como para presentar y generar un poco de expectativa de lo que iba a suceder. Gracias. 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 no se lo puede cargar en un carajo en cualquier caso en cualquier caso bueno, esto está vacío en los testólicos en los años 6 en todos los momentos mal y se conocían en los clases en los colores lastimosamente me dicen que el audio no se está escuchando igual se pierde de toda la magia del audio que está en los subtítulos pero para evitar ver los otros episodios, comentarles que al final esa es la historia el nuestro Kurt Dyer iba presentándole todos los beneficios a Don Inés que en este primer episodio pues no se sorprendía pero poco a poco igual esta campaña está en Youtube está en el Facebook de Hyundai luego les puedo compartir los links y también es importante decirles que al final del evento a todos los asistentes les vamos a compartir la presentación para que también los tengan y puedan verlos a cabalidad se escucha un poco bajo pero en algunas ocasiones se pierde el audio pero todo bien con eso Don Mauricio, seguimos adelante ok, bueno vieron que básicamente como dijo Don Josué, la presentación es un PowerPoint, un Keynote es pesado porque trae todos esos videos que pueden ver para que luego los disfruten, luego también habían Lead Ads, verdad, que es otro formato patrocinado que permite cada vez que alguien haga clic, llevarlo a un formulario, un formulario donde uno solicita información como el teléfono, el correo e inclusive hasta el presupuesto que tengan, porque eso es importante porque luego esta información podemos establecer una relación con ese cliente, enviarle correos utilizar herramientas como el remarketing, verdad, que consiste en generar, en subir a las redes sociales una base de datos de correo para que personas que ya nos han considerado pues vean nuestro aviso y no todo el mar de personas que tal vez no están interesadas y en fin, la campaña tuvo reacciones muy positivas sobre todo porque era la primera vez que se utilizaba a Inés Sánchez mucho antes de que lo hiciera Taco Bell en una campaña digital, verdad rompiendo estereotipos de por qué alguien adulto mayor verdad, que no tiene presencia social, en redes sociales puede ser parte de una campaña de innovación ok entonces este muchos comentarios positivos la gente hacía sus propios memes, verdad el éxtasis máximo que puede tener una campaña digital es cuando se llega a tal punto que la gente se apropia de ella y la edita y le quita los logos y hace sus propias sus propios memes verdad tía Silmira también tuvo que ver con la campaña sobre todo enfatizando eso verdad en darle oportunidad a alguien con ese tipo de esfuerzos ok y otros memes pues que se relacionan que se hacían con lo que voy a hablar en combustible con el Aionic garantizo el presupuesto de 10 años de Teleclub el Aionic tiene un diseño tan aerodinámico que no había visto que no había visto desde que se construyó el Apolo 13 siempre generando como ese humor de sorpresa pasado en su experiencia y en glumor verdad y como les dije la mejor fuente de contenido es y será la gente y les quiero mostrar un último video que espero que se oiga el audio pero igual el audio muchos de los videos ya están pensados para escucharse sin audio es un video corto tiene una música no tiene una locución de fondo pero están inspirados en esta imagen verdad este distanciamiento físico y la pandemia ha hecho que este protejamos a las poblaciones más vulnerables entre ellas los adultos mayores nos llamaron para hacer una campaña luego eran varias instituciones que están participando en esta campaña de consejos sobre la pandemia y también para enviar un mensaje desperanzador pero la inspiración de esta campaña nació con esta imagen cuando nosotros vimos esta imagen verdad nos dimos cuenta que realmente esta nueva normalidad nos está acostumbrando a ver cosas que antes no veíamos como personas con mascarillas guardando una distancia para entrar a un supermercado las calles vacías después de las 10 de la noche entonces consideramos que ese hallazgo del adulto mayor con un rótulo desde su ventana protegiéndose pero a la vez comunicándose con alguien podría convertirse en algo muy poderoso para este video final que vamos a ver un saludo un saludo para este video Sí, me dice que soy yo bajo, pero en fin, lo que quería resaltar era la imagen de cómo un meme, podríamos llamarlo así, llegó a generar una idea que se transmite en otros canales. Entonces, tenemos un tercer espacio para preguntas que lo dejo ahí a Josué para que lo administre. Perfecto. Y ya casi nos va ganando el tiempo también. Don Mauricio, agradecerle a todas las personas que se han conectado a este webinar, creación de estrategia digital, que la verdad ha sido sumamente bueno y provechoso. Nos preguntan que si recomiendan que los videos sean en vertical o horizontal. No, no sé si especifican la red social, pero hagámoslo de manera general. Creo que este. Si es YouTube, este en formato vertical, no, en formato horizontal. Facebook también formato horizontal, pero si es para stories o Instagram, formato vertical. Me parece que es como como el estado natural de cada una de las plataformas y los videos. Correcto. También nos preguntan que si las las historias en las redes sociales, Instagram, Facebook, son mejor que los videos. Inclusivo uno puede poner videos en las historias. Lo que pasa es que las historias se están consumiendo mucho. Entonces, igual recuerden siempre combinar y que ustedes son dueños de saber qué es lo que están funcionando porque pueden medirlo. Entonces, mi recomendación es probar la mayor cantidad de formatos para ver cuáles son los que más les funciona a su producto o servicio. Perfecto. Perfecto, Mauricio. También nos preguntan que si hay algún horario que funcione mejor para hacer las publicaciones o para pautar. En realidad, eso, eso es. Existen muchos, muchos mitos sobre eso, verdad? A nosotros nos ha pasado que este, por ejemplo, las efemérides. O sea, cuando quiero publicar un anuncio del día del padre, el mismo día a las ocho de la mañana o ese día al final del día o por qué no el sábado anterior cuando la gente está hablando del día del padre. Entonces, realmente este yo prefiero publicar temprano, pautar temprano para que en los momentos de conectividad más altos ya esté todo esté activo. Perfecto. También nos pregunta Mauri, una de nuestras participantes, que si cuando son campañas para empresas pequeñas, o sea, empresas que vienen iniciando o que quieren dar a conocer sus productos, si recomiendan pagar a un influencer para que dé a conocer dicho producto o bien enviarles regalías donde posiblemente ellos hagan mención al respecto. ¿Qué recomiendo usted con su experiencia con influencers? Cualquiera de los dos son válidos. Es el inicio, verdad? Este, porque de pronto si su página lo lanza y va a tener cero seguidores, cero seguidores, es mejor aprovechar ya la influencia que tengan esas personas. Los influencers funcionan de todo tipo de formas, verdad? Ya sea pagados o por medio de canje, verdad? Entonces, creo que es una buena alternativa en caso de que estés iniciando y estás buscando seguidores invertir en un influencer. Perfecto. Tenemos cualquier cantidad de preguntas, Mauricio, que no nos va a dar tiempo de responder, pero acá nos van a quedar guardadas para poderles hacer llegar su respuesta. Terminamos con esta, si le parece, con esta pregunta. Nos dicen que si los videos musicales existe alguna forma de pago o no para poder hacer videos en vivo sin que Facebook los bloqueen o los silencien. No, 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 no. Facebook siempre atenderá a, sobre todo, es más, la que preguntaba sobre derechos de imágenes. O sea, a nosotros nunca nos han bloqueado una imagen, pero sí nos han bloqueado, este, música. Bueno, entonces, este, existen también librerías de música, de stock donde se puede comprar música y realmente son, o sea, son precios para redes sociales súper accesibles. Hablarles que de pronto un tema de 30 segundos para redes sociales puede costar 40 dólares, verdad? Entonces, creo que es, este, mejor invertir un poquito en ese tipo de, de músicas antes de, digo, que te bloqueen la música y que la experiencia que pensabas tener lo sea la mejor. Perfecto, Mauricio. De esta manera vamos a dar cierre con el bloque de preguntas, como le indicábamos anteriormente a nuestros asistentes. Entonces, nos quedan muchas por responder, que acá las tenemos guardadas y listas para responderles. Entonces, solamente agradecerte, Mauricio, por tu tiempo, por tu conocimiento, tus experiencias y te solicitaría nada más un mensaje final para toda esta audiencia. No, pues, este, casi afónico, verdad? Este, nunca había hablado tanto, verdad? Eso creo que la, la experiencia de algo presencial te permite tener como más espacios, pero muy, muy satisfecho y, y como les dije, mi, mi principal satisfacción es que, que, que apliquen uno de esos tips. Y también recuerden, este, digo, acercarse a, 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 a los profesionales como de Colby Negocios que, 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 van, hace diez años cuando inició República Independiente no existían este tipo de, de asesorías y ayudas para las pymes. O sea, República es una pyme, nació con una pyme, verdad? Entonces, uno no, no, no sabía nada y tuvimos mucha prueba y error. Entonces, como les insisto, este, acercarse a su asesor y, y todas esas preguntas que, que no se contestaron hoy, este, sé que, que ellos se las van a contestar y les darán una solución integral. Porque aquí solo vimos una parte digital, lo que tiene que ver con video y social media. Digital es enorme, es el website, es el carrito de compras. Entonces, hay muchas plataformas donde se pueden lanzar y anunciar. Entonces, ver como esto y, y espero que esos tips que, que aplicamos para nuestros anunciantes, les sirvan a ustedes también. Excelente, don Mauricio. Muchísimas gracias. De verdad, le agradecemos nuevamente por su tiempo, por todo su conocimiento, por la apertura también para con las personas que participaron en este webinar gratuito. ¿Verdad? Y, sin más, don Mauricio, y despidiéndonos ya prácticamente, queremos compartirle a todos los asistentes, los ganadores de la rifa que teníamos el día de hoy. Y, y ya lo pueden ver proyectado en la pantalla. Tenemos a dos ganadores, el ganador del celular es María Montserrat Vargas López y el kit de café es para Erick Cerda Zúñiga, uno de nuestros ejecutivos de, de Colby Negocios. Va a estar contactándolo y contactándola a Montserrat, la ganadora del teléfono celular, para ponerse de acuerdo para la entrega del mismo. Entonces, don Mauricio, vamos cerrando. Muchísimas gracias a usted por su participación, por, por todo ese conocimiento. Insisto, nada más antes de cerrar la actividad, quiero agradecerle nuevamente a los asistentes por habernos acompañado durante estas tres largas horas que tuvimos. largas y provechosas, por supuesto, y recordarles que vamos a estar compartiendo la presentación el próximo lunes y también el video y, por supuesto, los videos que están dentro de la presentación. Entonces, de esta manera, agradeciéndole en nombre de Colby Negocios y Yellow Media. Nos despedimos de ustedes. Muchísimas gracias. Estén atentos a nuestras redes sociales de Colby, a nuestra página web, porque estaremos anunciando nuevos webinars con temas importantes también para desarrollar. Entonces, muchísimas gracias a todos por su presencia. Nos estamos conversando. Mi nombre es Josué Vargas, de parte de Colby Negocios. Que estén muy bien y que tengan un muy buen fin de semana. Gracias.